Los une en matrimonio con la excusa. ¡Es un montón! Sí, sí, bueno, ahí es lo que es más turbio todo esto. ¡Es peor! Bueno, esta colección, como ya adelantamos, se llamaba Basuritas. Son todos, no los puedo dejar, solo dos minutos ahí se juegan. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué hora voy yo? Y se dejan todos de joder. Y la vecinita jugando con la pepona en el barrio, dice ¡Mirá lo que le hicieron a tu muñeca! Este capítulo se va a convertir a la larga en el capítulo difícil. Caen a la casa, le tocan la puerta y atiende la madre. Por eso, por ser el mejor detective del mundo, después de Batman. No es Batman, ¿eh? Y te agarra una señora y te casa con su hija muerta. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenada 3. Como ya lo saben, vamos a iniciar con tres preguntas específicas que nos van a servir como coordenadas para guiarnos a través de los temas que vamos a estar hablando hoy que son realmente espectaculares. Nos vamos a preguntar qué tienen que ver las míticas basuritas, esas figuritas de nuestra niñez que tanto recordamos, con dos personajes que estaban obsesionados con cadáveres. Y cómo esto tiene relación también con la tabla Ouija. Cómo entran esta ecuación Houdini y Sherlock Holmes. Y finalmente, cómo vamos de una famosa bruja de 1900 a un ritual celta muy, pero muy interesante. Todo esto y seguramente muchísimo más vamos a estar hablando en este gran capítulo de Coordenada 3. Mi nombre es Nervus Track y como ya saben, no estoy solo en esta telaraña de información. Estoy acompañado de dos amigos y compañeros llamados Matías Oniria y Esteban Dilo. Cómo está el equipo en este gran episodio que me anticipo a decir que es realmente para colección. Es un capitulazo, estoy seguro. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Muy bien. Me gusta ese concepto de que este capítulo se va a convertir a la larga en el capítulo difícil. Yo creo que este capítulo lo tenemos que dejar colgado un tiempo y después de un tiempo borrarlo, eliminarlo o bloquearlo un tiempo. Dejarlo como el capítulo misterioso. Me gusta esa idea. Puede ser, es como la figurita difícil. Cuando lo estén viendo capaz que lo grabamos hace mucho tiempo y hoy lo soltamos. O capaz que el próximo entonces dejamos este y lo grabamos. El próximo sale dentro de seis meses también, ¿no? Además va a empezar a caminar ese mito urbano, ¿no? De que hay gente que va a decir, ¿sabés que yo vi el capítulo 2 de Coordenada 3? Yo lo vi. Y dicen, ah, mentiras. ¿Este es el 2? ¿Será este el 2? Capaz que este es un falso. Bueno, digo, el único modo de descubrirlo va a ser escuchándolo. Sí, sí, sí. Y si estás escuchando este capítulo, sabés que es el difícil. Pocos lo han escuchado y lo han visto. Totalmente. Bueno, ustedes, para el Mundial del 2022, ya arranco así porque no puedo parar. ¿Qué le gustó más del Mundial? ¿Qué figurita le gustó a ustedes del Mundial? Del Mundial del 2002. Yo no coleccioné las figuritas del 2002, che. ¿Del 2022? Del 2022. Y no, yo tenía la de Messi. La de Messi es la única que... Yo no las junté, pero mi sobrino me dio la de Messi y fue la que guardé y la que tengo ahí guardadita. Es la de la suerte. Bien, bien. Mati. Creo que no las junté tampoco, pero en un momento llegué a pensar en comprarme la figurita de Messi. Ni siquiera encompré un paquete de figuritas y ver si tenía la suerte de que me tocara. Dije, la voy a comprar. Alguien la debe estar vendiendo. Pero bueno, había una mafia tras la figurita de Messi. Era algo realmente complicado. No me metí en el asunto. Pero la figurita de Messi me parece que arrancó alto. La de Mbappé también que tenía los alfileres clavaditos, ¿viste? Claro, pero esa va segunda. Esa va segunda siempre. Esa se consigue de noche en algún diagonal acá en La Plata, ¿viste? Es complicado la de Mbappé. Pero bueno, no hice la pregunta de si ustedes tenían el álbum porque ya directamente la figurita. Si el mundial del 2022 fue algo que estuvo enlazado casi directamente. Por eso yo también tuve alguna que otra figurita. No el álbum, pero el tema de obsesionarse con una colección tan vigente me hizo pensar en las colecciones que yo tenía cuando era chico. Y ahora arranco con esto. En los 90 hubo figuritas que fueron un boom total. Y recuerdo, yo en los 90 tenía 6, 7 años. Y mi viejo me llevaba a un kiosco de acá de Benizo, muy conocido, que era el kiosco de Anahí. Y yo era un pibito que mangueaba muchísimo. Yo por suerte tengo la nena mía, que es una divina, y no me manguea nada. Y yo la veo y yo digo, pero si fuese vos te estaría perdiendo un montón de cosas. Te estás perdiendo de tanto, claro. Te estás perdiendo de un montón de pedidos. Aproveché la edad. Claro, y yo lo volvía loco, pobre mi viejo. Y compraba las figuritas que veía en el momento. Porque viste que vos, más allá de que había publicidad, que era lo que más nos llevaba a comprar tantos juguetes como las Fibus. Había unas que me llamaban mucho la atención, que junto a las Madballs, que son las pelotas, no sé si la recuerdan. Estaban las figuritas basuritas. Y en el kiosco, a la parte, estaba lo de lucha libre. Pasó un auto, perdonen, pero bueno. Estábamos acá en el Conrurano. Bueno, estaba la lucha libre, que era como lo de 100% luchadora, pero lo de antes, las Madballs, como ya les dije, y las basuritas. Y acá había algo que yo no lo sabía, pero había una transgresión en esa Fibus. Nada se compara con las figuritas esas, por lo menos en esa época. En esa época era jodido coleccionar para los nenes bebés en estados de descomposición, nenitos llenos de pus, bebés comiendo gilets. Eran hermosos. Eran no solo asquerosas, sino que de algún modo hasta podían brindar malas ideas, ¿no? Digo, eran basuritas realmente, digo, eran propuestas polémicas, quizás para los más chicos. Y por eso probablemente muy atractivas, porque además eran muy coloridas. Yo la recuerdo al menos muy como de colores estallados, digo, tenía una impronta visual súper atractiva. Incitaban mucho al bullying, ¿no? Porque ahí sacabas un montón de apodos muy lindos para tus compañeros. Totalmente. De eso vamos a hablar en la coordenada que viene. Ahora, apenitas un par de grados más vamos a estar hablando de ese tema. Pero bueno, el tema era ese. O sea, mi viejo no tenía mucho drama, pero claramente nosotros en el cole teníamos la figurita del bebé comiendo gilets, del feto, de un frasco. Era como algo muy zarpado para los 90. Y bueno, había cientos de posibilidades que la mayoría de los adultos veían como una locura. Pero nosotros, siendo unos pibitos, estábamos a pleno, a pleno, a pleno. Bueno, esta colección, como ya adelantamos, se llamaba Basuritas. En España y en otros países se llamó la pandilla Basura, pero en Estados Unidos se llamó Garbage Pile Kids. Entonces, ese nombre, ténganlo en cuenta porque más adelante vamos a sacar varias facetas de ahí. Esta historia de las figuritas que nosotros llegamos a tener en la mano, coleccionables, hoy, que nos cagamos de risa y que antes fue un medio hombardo, arranca en un punto, en una coordenada muy diferente a esta que nombramos. En 1970, y ahora vamos a ver en la foto, estaba Martha Nelson Thomas. Esta señora, le encantaban las muñecas, pero le encantaban las muñecas que había en el look. En el momento eran las muñecas de porcelana, no sé si alguna vez las vieron bastante tétricas y seguramente toquemos en un futuro algún capítulo sobre muñecos malditos que seguramente tengan a una muñeca porcelana como personaje. Eran tan habituales en los 70 que ella quiso hacer algo diferente. Entonces, con sus propias manos, creó sus propias muñecas para hacer que parezca un bebé real. Estamos hablando de las muñecas peponas, como también se conocen acá, que no tienen nada que ver con lo real, pero bueno, eran más apretables que una de porcelana. Así que creo lo que llamó... Más mochidito. Más mochidito. Tenían cachismos, ¿no? Claro, eran las muñecas que eran la cabeza de goma, las de plástico, y después el cuerpito de tela. Era diferente a las de porcelana porque eran mucho menos frías y mucho más para una niña. No corría tiempo. Bueno, por sobre todo le sacaba ese factor tétrico del que hablás vos, que capaz la porcelana tiene como una expresión más rígida, más dura, esta frialdad, que de algún modo le da como un carisma más fantasmal, si se quiere. Me encanta la pepona, hasta su nombre es mucho más agradable. Y menos frágiles, ¿no? Porque estas se te caían y no pasaba nada. Era un bajón. Pobre pibito, teniendo la muñeca que es carísima, que no se te caiga. No la caigas. Además pesaban un huevo, ¿te imaginás? Era muy pesado. Ahora quiero una muñeca de... Terrible. Bueno, por suerte, a esta señora se le ocurrió el gran negocio de hacer peponas. Claro, hizo peponas. Me encanta. Nosotros acá en la Argentina llamamos peponas. Ahí en los comentarios dejen a ver cómo se conocían, pero son esas que están en pantalla. Y le puso Doll Baby. Bien, un nombre bien básico, pero bueno. Me gusta más pepona. Sí, una pepona, vamos a empezar a decirle. Al momento de vender las muñecas, arrancó por donde empezamos la mayoría a vender. En ferias y en exposiciones. Comenzaron a hacerse populares. Y uno de los detalles es que vos cuando comprabas una de estas peponas, no las comprabas. La adoptabas. Porque ella te da la muñeca y te da un papel de adopción donde vos le podías poner el nombre. Turbio. Ya vamos a jugar a adoptar muñecos y los dejamos tirados. Porque después a la larga de esa adopción la dejás tirada al niño, ¿no? Que es una enseñanza que podría pensarse... No sabemos. Capaz que hay niños que se lo tomaron muy en serio y desde que adoptaron a la pepona... Nada, la tienen ahí. Hoy la tienen ahí. Creció ahí. Es verdad. La pepona ya hizo la universidad. Está en la universidad la pepona. Estudió más que el dueno. Totalmente. Vos sabés que fuera de joda, yo hace poquito me enteré de que existe una muñeca, no sé quién es, que vos la compras y te dan un certificado de vacunas. No sé si sabían esto. No. Entonces creo que una vez por mes o cada 20 días o cada dos meses tenés que ir a darle la vacuna a la nena que te atiende una enfermera en la juguetería. Le da como una inyección así de juguete. Obviamente que tenés que garparla. No sé cuándo salen. ¿Dónde está la salud pública para los muñecos? ¿Qué onda? ¿Cuántas de COVID tiene? ¿Cuántas de COVID tiene la muñeca? A ver, no, faltan 10 más, cada una valen 10, 2. No, no, no. Hay que militar la salud pública de los muñecos. Me parece horrible que les cobren. No digamos nada que van a empezar a aumentar las vacunas de las muñecas. Porque, bueno, bueno, espere, espere. No estamos llenando. Bueno, ok. No demos idea. Había carta de la señora y empezó a vender. Se hizo conocida en los ambientes de las ferias de Estados Unidos. Y en 1976, después de varios años más, entra en esta coordenada Xavier con X Rovers. Y le compra algunas de las muñecas para decirle, mirá, yo tengo un par de tiendas, yo las vendo, le doy una parte y listo. Marta, contenta, dijo, bueno, yo le produjo al flaco, terceriza. Y ahí empieza a ir todo bien. El tema es que Marta se entera de que Javier, obviamente, el libre mercado, digamos, le puso un precio más elevado para pagarle a Marta y que él se quede con un resto. Se armó un poco de quilombo entre ellos y Marta le dijo, mirá, no te voy a vender más muñeca porque me parece que lo que estás haciendo no corresponde. Se ve que Marta no entendía muy bien cómo era el negocio, pero bueno. Le cortó la producción artesanal que Marta le ofrecía a Xavier. Hasta ahí estamos. Las fotos que había mostrado recién Andrés de la gente comprando las muñecas es de esta nueva etapa. ¿Qué hizo Xavier? Dijo, pará, voy a buscar una empresa. Encontró la empresa Coleco, que es la que más barata, o sea, básicamente buscó empresas que podían hacer la muñeca. La más barata era Coleco, creo que era de Hong Kong, y arrancó a hacer sus propias muñecas Doll Baby y les empezó a llamar, todavía más turbio se pone, Little People, o sea, pequeña gente. También ofrecía el certificado de adopción individual, el tipo le copió la muñeca, se basó en la muñeca. ¿Era pepona igual? Digo, ¿tería era cachetona y todo? Sí, en la última foto la gente que está ahí comprando era la misma, era la misma. El único que le puso una caja y le cambiaron el nombre. Le chorió la idea. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, ahí vamos a llegar. Lo importante de esta historia es que Xavier Roberts hizo dos cosas más. La primera fue darle un nombre completamente nuevo, la llamó Cabash Patch Kids, perdón mi inglés, pero bueno, comercializadas en España como muñecas repollo, o en Hispanoamérica como muñecas pinpollo, que ahí tiene más juego de palabra, pero básicamente era como un repollo. Y la segunda, muy importante, que en 1978, dos años después que se encontró con Marta en una feria, patentó el producto porque no estaba patentado. Así que Marta... ¿Cómo durmió? Durmió Marta. Y dijo, dormiste Marta, dormiste. En este momento Marta tenía un par de muñecas vendidas, Javier le vendió un par más, se peleó con Javier, Javier hizo esta movida, Marta generó un poco de guita y nada más, siguió con su movida, pero empezó a vender tanto, Little People o Cabash Patch Kids, que cada juguetería tenía entre 200 y 500 muñecas, pero no alcanzaba porque el promedio de gente que iba a buscar las muñecas era de mil. Javier, entonces, no alcanzaba la distribución en Estados Unidos para cumplir con la demanda. ¿Se acuerdan de la película de Schwarzenegger? Pero tendría que haber invertido, tendría que haber... Claro. Bueno, es más o menos así. Fue la Stacy Malibu de los Simpsons. Totalmente. Claro, claro. Ahora preparemos o veamos el video para que se den cuenta de esto que les decía. Ahí la gente está comprando, y no es Navidad, ¿eh? Miren el muchacho con el batebébol, es el juguetero. Le está diciendo, gente, aflojen un toque. La gente se mataba a palos para conseguirle a las chicas y a los chicos a su muñeca repollo. Pero algo tenía adentro eso, algo tenía adentro, no puede ser que la gente... No sé, a mí me da mucha cosa. Ustedes imagínense que nosotros estamos viendo esto y nos estamos alarmando. Pero imagínense a Marta, miren, a Marta en su casa. En su casa diciendo, la puta madre, ¿por qué no patente el... ¿Cómo dormí? Sí, no, además me parece terrible, mala idea comercial que el chabón no podía abastecer esa demanda. Poner más gente a trabajar, abrir la entera. Es que no sabía. ¿Qué le pasó a Javier? ¿Cómo dormió Javier también? Él empezó a venderlo en el 76. Sí, en el 78 hizo esta movida y las empezó a comercializar. Y la gente se volvió loca. La gente enloqueció. Estaba loca. Si querés dejar el video y yo sigo hablando porque van a haber momentos donde se empiezan a rebolear cajas en las jugueterías porque no pueden... Hermoso, todo hermoso. Bardo, total. La gente pisoteaba, arañaba, bordía, incluso... Nada. Este ejemplo de Turbo Man es lo más cercano para que seguramente todos vimos esa peña. Revoliendo las cajas. Sí, Javier en el momento tenían un gran producto, claramente. Ya varios años después, para 1985, Javier había recaudado 600 millones de dólares para él. ¿Sí? O sea, para convertirlo en el peso, chicos, no nos vamos a largar a llorar. Son 600 millones de pesos. Al otro año la ganancia disminuyó y se mantuvo con lo necesario, pero ya por ese momento ya habían completado todo. Si querés el video, tranqui. No pasa nada. Más que rebolearse cosas, no va a pasar. Entonces, para 1984 se habían comprado 20 millones de muñecas. Y en 1999, varios años después, había vendido 95 millones de muñecas. Pero acá, Coleco hizo malabares antes de esto, ¿no? Coleco hizo malabares y los derechos pasaron a estar para Mattel. Pasaron a Hasbro y a Mattel y se los quedaron ellos. Ahí ya pudieron abastecer esto que decíamos, como esta empresa chica, que debe ser enorme, pero chica con respecto a Hasbro y Mattel. Ya pudieron abastecer y ya la gente más o menos había calmado esta furia. Ya no había bat de béisbol, ya no había reboleado nada. Y en este momento, donde es recontra conocido, imagínense, 20 millones de muñecas, 95 millones de muñecas en 1999. Un vivo dijo, pará, pará, vamos a agarrarnos de esto y vamos a salir. Entonces, en la primera copia apareció Javier y en la segunda copia aparece la compañía Tops. ¿Recuerdan Tops? Es un logo muy conocido. Se hicieron muy conocidos porque ellos vendían, por ejemplo, en las películas de Estados Unidos, que son más de coleccionar cosas, las tarjetas de básquet, las tarjetas de béisbol, esas que se suelen firmar como en las películas que los nenes rompen una y terminan firmando otra. Bueno, ellos eran Tops y ellos eran los que hacían las tarjetas coleccionables de deporte, sobre todo de béisbol. Entonces, para 1985 se lanza la parodia de las muñecas Carvash by Kids y se transforman en Carvash by Kids. Entonces, utilizaron el marco monstruoso, mocoso y extravagante y se aferraron a los millones de pepones que había vendido y empezaron a salir esto. Voy a hacer un spoiler total. No había derechos acá. Ellos dijeron, che, vendieron tantas muñecas, ¿qué podemos hacer nosotros con las tarjetas que vendíamos? Porque encima vendían tarjetas de béisbol y tarjetas en los chicles. Como el bazooka tiene el chiste, ellos tenían las tarjetitas. Y se colgaron de eso. Entonces, lo primero que hicieron, ese fue el spoiler, lo primero que hicieron fue hablar con la empresa antes de que Coleco se fuera al tacho. Y dijeron, che, chicos, queremos hacer una parodia. No, 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 listo. No hay problema, cerraron la puerta. En la vereda dijeron, vamos a hacerla igual, la hacemos igual. ¿Viste, Mati, que vos decías que el dibujo tenía una particularidad de colores? Sí. Bueno, ahora si querés, Andrés, ponelas. Voy a contar algo que capaz no sabías y capaz que le llama la atención. La primera serie de ilustraciones, o sea, porque fueron, hoy conocemos todas, pero fueron lanzándose de a poquito. Cada 44 se lanzaba una serie. La primera serie de 44 la dibujó Art Spilgelman, que es el que hizo Maus. Es una novela gráfica del holocausto, que son ratones y gatos. Bueno, ganó el premio Pulitzer, así que imagínate que arrancaron con todo. Laburaron sin derechos, pero con lo mejor de lo mejor. Bueno, posteriormente, a él se le sumarían otros ilustradores que se llaman New Garden y Brown. Pero bueno, le encargaron 44 dibujos diferentes en la primera serie de cartas y tuvieron dos meses para hacerlo. Hasta ahí todo bien. La idea es que le dieran nombres, como ya deben estar viendo y como ya deben estar recordando, nombres diferentes. Básicamente, chicos, esto es bullying, ¿no? ¡Qué belluda! ¡Mirá a Eve Yuda! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dos nombres de... Al explosivo, creo que lo más conocido. Bueno, pero bueno... A mí carcajada, hay un montón, muy lindo, muy lindo. Entonces, eligieron dos nombres por cada dibujo. Y en base a eso, duplicaron un poco y zafaron de hacer otros nombres más, otros dibujos más. La idea era que le dieron eso para poder extenderse más. Los primeros paquetes costaban nada más que 25 centavos de dólar, que para ese momento era poco. Pero bueno, esto lo empezaban a vender con chicles. La particularidad de estos chicles, por lo que dicen, es que te sacaban casi los dientes de lo de lo que eran. Así que ahí podríamos crear uno que se llamaría alcides dentado, ¿no? Podríamos dibujarlo que sea alcides pero sin dientes. Pero bueno, mejor seguimos. ¿Y los chicles se llamaban como la colección de figuritas? Claro. Eran tops basuritas. Entonces... Perfecto. Siempre vendía con la primera instancia con chicles. Entonces era más o menos, como que largamos todo lo mismo. ¿Cómo decirte? Bazooka basuritas. Entonces vos te comías el chicle de bazooka y te coleccionabas. Era la temática. Era la temática. Después al ser tan coleccionables, tops lo que hizo fue salir con las tarjetas especiales que tenían las particularidades de cada persona. Que esas después iban a las Comic-Con y terminan haciendo las firmadas y terminan valiendo. Ahí va. Tomaba Magic. Un montón. Claro. Eran como las Magic, pero de acá. Así que bueno, salió la serie 1. La de estas 44 dibujos con doble nombre. Y fue un éxito monstruoso. Así que eran difíciles de conseguir porque se gastaban rapidísimo. O sea, como los niños repollo. Bueno, en este caso los niños basura. Más o menos hacían lo mismo. No había bots. No había gente que regoleaba cosas. Pero era muy difícil de conseguir. Y fue un éxito rotundo. El problema acá fue que como le pasó a Coleco con la producción. Le pasó lo mismo a los ilustradores. Entonces necesitaron contratar un equipo de ilustradores para poder empezar a hacer toda la movida con todo lo que venían. El problema acá fue que como lo adelantamos al principio y como hoy esto podría ser casi imposible de vender en un colegio a los niños y todo eso por el tema del bullying. Las escuelas empezaron a prohibirlo. No solo porque eran una locura, sino porque se están convirtiendo en la distracción de las clases. Porque empezaban a repartirla por todos lados y empezaban a joder a todos los alumnos. Yo no voy a hablar de mi infancia porque fui bastante forro. Así que les pido disculpas a mis compañeros. Soy una persona diferente. Igual les pido disculpas a mí, así que cambiamos un poquito. Pero bueno, vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Le damos la razón a los yankees porque era difícil. O sea, no joder a alguien con un nombre de una tarjeta que tienes ahí. Es como decía vos, Andrés. Era Alex Closió. En ese momento no estaba Alex, pero ahí estaba... Hay una de Matías, no me acuerdo si apareció la de Matías. Sí, había unas cuantas. A ver si vemos. Eran jodidas. No, no se vienen acá. De Andrés, ahí está Andrés. Ahí no lo... Se fue justo. Bueno, pero pará. Acá hacemos un paréntesis. Gente, si quieren, no nos vamos a enojar ni los vamos a bloquear. En los comentarios dejen nombres de nosotros, modificados de ustedes, del comentario de arriba. Estaría genial. No pasa nada, no es para jodernos, así que es para hablarnos de risa un rato y capaz que alguien que le gusta ilustrar nos puede hacer un dibujito de eso o de ustedes mismos. Ah, ya mangueamos dibujitos. Sí, obviamente. La figurita, nuestra propia basurita. Muy bien, estaría buenísimo. La figurita de cada uno, sería genial. Bueno... Y además si alguien lo diseña, le vamos a robar el diseño, hacer un imperio con eso, venderlo, revenderlo, porque por ahora si algo nos están enseñando esta historia es que es muy fácil robarle la idea a alguien. Claro, bueno... Me gusta. Me gusta, a mí también. Pero bueno, me gusta más reírme de mí y de ustedes un poquito también. El tema es esto. Salió la primera, fue un éxito, salieron seis. Siguió siendo un éxito, para ese momento ya había mala prensa, que todos sabemos que la mala prensa no existe. Y cada vez que se hablaba mal de basuritas, voy a decir basuritas para no decirlo en inglés porque soy malísimo. Cada vez que había problemas con basuritas y aparecían notas y noticias, las ventas explotaban. Y salía otra serie, hacían una noticia y explotaba la cosa. Fácil de entender. El nene le dice que no lo haga y lo hace a los coleccionistas lo mismo, a los más chiquitos también. Pero a esta altura, la historia, para esta altura de la historia, la gente coleccionaba basuritas y basurita coleccionaba demandas. Ya resultaba raro que no aparecieran los problemas legales. Entonces, la empresa original de Kabash Patch Kit demandó a Topps. O sea, Kabash serían los niños repollo. Los niños repollo demandó a Topps por infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada y competencia desleal. Obviamente, estás hablando de que la pepona que tiene tu vecina, vos la transformás en un nene que explota de pus. O sea, imagínense que competencia desleal al máximo esplendor. Entonces, le estaba haciendo daño, basuritas, a las muñecas y supuestamente, y solo supuestamente, decían que había bajado la baja de venta de las muñecas se debía a esto. Ya había pasado de moda. Ya la tenía todo el mundo. Ya la tenía 95. Además la tenía todo el mundo, claro. Estamos hablando de que esto arrancó en el 85 cuando había 30 millones de muñecas vendidas. En el 99, como les adelanté, que después le agarró Hasbro, había 90 millones. O sea, seguía todo exponencialmente. Obviamente que es como todo. Al principio todo lo quieren tener, obviamente va a bajar. Así que, nada, se le ordenó a Tops que detuviera la producción de ilustración y de creación de las tarjetas porque creía, entre comillas, que le estaban haciendo una parodia. Perdón, porque le estaba haciendo daño y ellos decían, bueno, entre comillas, es una parodia. A ver, no pasa nada. Bueno, la cuestión es que el juez tuvo una idea diferente y lo vio como piratería y entendemos que es piratería. No podemos decir que no. Así que Tops tuvo que alterar un poco, alterar, perdón, la apariencia de los personajes y a partir de ahí es como que empezó a dejar esta impronta, esta firma de lo que eran la basurita o la pandilla basura. Y empezaron a cambiar a los nenes. Ahí van a ver que capaz las figuritas cambian un poquito. Pero bueno, así como empezó a bajar la venta de muñecas, la colección empezó a caer porque ya tampoco era tan chistoso. Imagínense hacer tantos chistes de nombres. A la larga se terminan quedando después de no sé cuántas sesiones de impresión. Así que empezaron a tener una baja y los de Tops dijeron, bueno, para, para, antes de que esto nos caguen, porque en el 87 fue cuando hicieron la demanda. Antes de que esto nos caguen y nos digan, no podemos hacer nada, hagamos algo rápido, ¿qué se les ocurre que pueden hacer? Hicieron una película live action y ahí, Andrés, si podés poner las imágenes de la película, esa, imagínense pasar de las calcos, de las tarjetas de basuritas a esa porquería. Y si ustedes lo ven ahí en un frame, está bien, pero la película fue una basófila. No, no, aparte se ve muy turbio. ¿Estaba orientada para el público infantil o esto era para... Claro, pero el problema es que estaba enfocado al público infantil, pero seguía haciendo lo mismo, o sea, es un nene lleno de grano de pus, la otra lo que terminan matando, o sea, básicamente están matando nenes. ¿Son muñecos? Sí, pero muy complicado. La trama era muy básica, era un chico que era acosado, obviamente, bullying, pobre niño, y mientras lo empujan, lo tiran con un tacho, le cae un moco verde a unas cosas ahí y salen las basuritas. Medio copiado de las Tortugas Ninja, no sé en qué año habrán salido las Tortugas Ninja, Mati vos capaz sabés bien, pero bueno, se le derrama algo verde y crean estas basuritas que salen y lo ayudan a hacerle bullying a la persona que le hizo bullying. Básicamente, lineal, lineal, basura, basura. Exactamente. Que a mí casi que me compró, yo no sé si me parece una mala película, después les traigo mi resenia. Claro, pero mírala porque es mega mala, porque quisieron hacer algo con los Muppets, pero nada. Sí, 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 me parece muy... Más turbio. Fue considerada una de las peores películas de todos los tiempos, y los críticos la odiaron, la odiaron, los fanáticos también, y en Rotten Tomatoes le pusieron un 0%. Así que imagina que Mati... Pero bueno, todo lo malo tiene lo suyo, es igual. Luego, dijeron, bueno, pará, pará, nos está yendo mal con esto, nos está yendo mal con las ventas de figuritas, ¿qué hacemos? ¿Y qué podemos hacer? Contrataron a una persona para hacer un dibujito animado. ¿A quién contrataron? Así como al principio contrataron a Art, que era un ganador del premio Pulse y tenía todo sobre la mesa, contrataron a Flint Dyle, o Dyle, con Elie, que hizo cosas como G.I. Show, Transformer, y Algo Hermoso, que no tiene nada que ver, que Fable va al oeste. Qué linda película, Fable. Pobre, ¿no? La estamos metiendo en una basurita. La cuestión es así, y casi llegando al final, intentan, o sea, hacen todos los episodios de la primera temporada, la CBS le compra esta temporada, y en 1987, en 1988, dijeron que iba a salir, ¿no? Entonces empezaron a sacar cuenta, pará, todas las demandas que tenía de la figurita, la película que fue una porquería, los nenes en Estados Unidos complicados, porque competían con los nenes y los bardeaban. Así que nadie se lo tomó muy bien, ¿sí? Varias fundaciones de los derechos de los niños saltaron a decir, escúchame, ¿qué vas a sacar, CBS? ¿Para qué vas a sacar sin verlo? Sin verlo, lo anularon. Eso para mí es un problema. Para mí, ahí medio como que le pifiaron. McDonald y Carayola, que era en su momento gente que ponía mucha guita en la CBS, y dijeron, mirá, si vos llegás a sacar esto que la gente se está quejando, nosotros levantamos toda la valija de dinero y no te financiamos nada. Así que, no salió. Sin un solo capítulo al aire, la cancelaron, y los tres episodios salieron luego, para los coleccionistas, como seguramente hay algunos, no sé si lo vieron, déjenlo en los comentarios, lanzaron un DVD con los tres episodios. ¿Qué es? Y son esos que están ahí. Es bastante pedorrito. Sí, yo estoy viendo ahí un nene que tiene una pata de palo, una pierna por brazo, que lo atendió el médico de los Simpsons, claramente. Sostiene la cabeza, la otra nena sin cara, es muy... Sí, y el del lado de la nena sin cara, si ves, es una persona con doble personalidad, o puede ya haber tomado como una persona que tiene gustos variados. Claro, claro. ¿Estos dibujitos de qué año son? 87, 88. O sea, justo cuando le hacen la demanda a ellos, sacan la peli de los Piedos, la peli le va mal, contratan a esta persona que hizo G.I. Show y Transformer, y Fivert le dijeron, loco, ¿hacés algo con copiola? Sí, quedate tranquilo, yo con copiola, pero después la CBS, le llegaron todas estas demandas, McDonald y los otros que financiaban el canal, le dijeron, no saques esto porque se va a pudrir, y no salió. Claro. Así que nada, están en YouTube algunos capítulos, y después terminaron siendo coleccionables para... para el DVD. Acá, de acá, a lo que es hoy en día, Garbage pasó a ser coleccionable, y empezaron a hacerse cosas muy politizadas, hay muchas... de Ossie Osborne hicieron algunas, hicieron varios... Fueron como lo que la Comic Con se hace a pedido. Bueno, en este caso pasó lo mismo, no sacaron grandes series de niños, sino que sacaron de personas muy conocidas, a Trump le hicieron pelota, sacaron de la Tortuga Ninja, pero más que nada se están apoyando para guardiar mucho la política, y funciona bien. O sea, en ese aspecto funciona bien, porque es humor sátiro. Claro, claro, se fue para ese lado. Y es que es lo correcto, si hubiesen salido así en un inicio, yo creo que podría funcionar. Es que va más para ese lado, es como más picante el asunto. Y acá, en la última coordenada de lo que es Basuritas, entra un autor, un escritor que... yo me llena de orgullo, y creo que a Mati, más que a mí porque es mucho más fanático, él va a contar su parte, pero bueno, R.L. Stein, el reconocido escritor de escalofríos, escribió, o sea, lo contrataron para que escribiera tres novelas, por lo menos hasta donde yo sé, tres novelas, que son las que van a verse en pantalla, que son los libros de Basuritas, básicamente. Entonces unificaron escalofríos con Basurita, y ahí salió. Incluso hay una figurita de R.L. Stein que se llama R.L. Slime, que no está acá, que después si quieren búsquela, que es básicamente él, todo lleno de moco. Así que nada, por el momento... Son tres libros, y de los tres libros cuentan las aventuras de estos niños Basuritas. La Pantilla Basura, si bien, por lo que vemos, es más o menos tranquilo, está el explosivo, ahí está, que son los más conocidos, pero bueno, tocan los personajes menos bulineados, por así decirlo. Claro, claro. Y los más conocidos, los que le faltan los dientes, los que son más diabólicos, y sobre todo a la explosión, que es como el que está como protagonista, por ser el más conocido. Así que, hasta el día de hoy, la coordenada de Basuritas llega hasta acá, hasta R.L. Stein, y sacando alguna serie política, así que recuerden sacar la basura de los chicos antes de que sean grandes, gente. Y acá, Esteban Dilo, Esteban Quito, Esteban Dildo, Esteban Dildo, como ya me han dicho, le deja, le deja, el programa para el siguiente. Quiero hacer un paréntesis pequeño. Xavier, que lo robó a Marta, se llenó de plata. Después lo de Basuritas, se llenaron de plata, pero Xavier fue el que más guita hizo. Marta Nelson falleció el 26 de mayo del 2013 a causa de un cáncer de ovario, lamentablemente. Así que, saludos a la familia de Thomas. Y no vio el mango, la verdad. Intentó, intentó hacer alguna movidita con las muñecas, pero, nada, ya se le habían robado todas. Y hasta el día de hoy no se sabe si le robó, no le robó, estuvo bien, no estuvo, para mí no estuvo bien Xavier, pero prefiero robar como hizo Tops, antes que robar como hizo Xavier. Claramente no estuvo bien. Primero que me resulta interesante que Marta de algún modo fue la criadora de las basuritas indirectamente, terminó creando el producto del que termina saliendo el plagio para que se termine creando la parodia para que nazcan las basuritas. Entonces que las basuritas de algún modo nacieron, por decirlo de algún modo, muy mal paridas y casi, digo, vienen de una historia de traición. Entonces son, son figuritas que vienen de una historia de estafas, de gente como maliciosa que fue robando ideas y me parece interesante eso como concepto. Ahora, creo que como dibujito animado por lo que estuvimos viendo habrán salido a destiempo, me da la sensación. Digo, capaz que los ochentipicos no eran los años, pero las caricaturas más de los finales de los noventa que veíamos en Nickelodeon donde había mucho monstruo, donde la monstruosidad estaba de algún modo más aceptada y se coquetea con lo asqueroso y hasta se coquetea con la idea de que a ver, se sabe que los niños no viven una burbuja de cristal. Se habla más explícitamente de que los niños a veces sufren bullying. Hoy en día se habla más eso a partir de, digo, insisto, a partir de quizás cosas como Nickelodeon y de ahí para adelante y creo que si las, a esto para cerrar, digo, si las basuritas hubieran copado más mediados de los noventa, me parece que hoy la historia sería totalmente diferente. hoy se tienen un ícono todavía más grande y hubieran sido aceptadas. Digo, me parece que ahí... Ricky y Morty, o sea, son dibujos que se van al pasto mal. Acá solamente estás hablando de nenes, pero vamos a suponer que no son nenes, son monstruitos. Ya está, o sea, ahí le cambiás totalmente. Para mí le pifiaran en hacer niños. Si fuesen monstruitos como Madwalls que eran momias, que eran todas esas cosas, después zafaba, ¿viste? Claro, el origen es lo que falló ahí, el origen que viene de los nenes y nenes que fueron deformándose cada vez peor y se fueron al pasto ahí. Ahí es donde está el arroz. Imaginate el bullying, ¿no? Del nene coleccionista de figuritas basuritas y la vecinita jugando con la pepona en el barrio y dice, mirá lo que le hicieron a tu muñeca. Claro, yo ni sabía que la verdad era. Ahora viendo las figuritas te das cuenta que todas las caras son muy peponas. Entonces, ahora cierra, cierra un poquito la idea. Y yo coleccionaba basuritas, fue una de las mejores figuritas que creo que la que más coleccioné, de hecho. Es mi infancia, es parte de mi niñez. Creo que estamos todos iguales. Creo que ahora a basuritas le corresponde que la inteligencia artificial le robe todos los diseños y empiecen a salir basuritas de inteligencia artificial. No es mala. Me entusiasmó, me entusiasmó mucho el tema de nuestras basuritas, nuestra propia figurita de basuritas. Me gustó mucho. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Me gusta, me gusta. Bueno, qué linda historia. Me parece que tiene mucho eso, de rotura y todo. Y mientras hablabas de esto, pensaba en cuántas conexiones por fuera de las que yo había meditado. Incluso tiene tu historia con la mía y ya les voy a contar por qué. Hablaste de figuritas cuando arrancabas y hablaste también de esto, de las figuritas como algo muy aceptado. Digo, cuando estuvo el mundial, que un niño quisiera tener las figuritas del mundial es algo que resultaba lógico. No solo las juntaban los niños, de hecho, si vamos al caso, sino que hubo muchos adultos que juntaron figuritas, casi a la par que los niños. Y es algo como normal, ¿no? Juntar figuritas es algo normal. Es un hábito que tenemos como consumidores. El niño como consumidor de eso me parece interesante. Y a su vez, las basuritas en algún momento también estuvieron prohibidas. Y yo un poco de esos juegos que son habituales y que después se vuelven prohibidos de algún modo, es que quiero hablarles en la columna de hoy. Me gustaría arrancar con la primera foto. Andrés, por favor. Yo voy a arrancar mi columna, la vamos a detener acá, voy a arrancar mi columna mostrándoles esto, presentándoles a alguien. Pero se los voy a presentar así porque vamos a tener una columna que nos va a llevar un poco a coquetear con el más allá. Para los que tengan buena vista, si no, se los voy a pasar a traducir. Lo que dice en esa tumba, claramente estamos frente a una lápida, dice Elisha Bond, el nombre de una persona, que habla de una persona que nació en 1847. Después está también su fecha de muerte. Nos interesa saber cuándo nació porque hizo algo interesante en vida. Y lo que hizo esta persona interesante en vida es que este Elisha, nacido en el año 1847, patentó un juego que quizás indirectamente alguno de ustedes haya jugado. Yo les quiero preguntar, alguna vez, ustedes, Esteban y Andrés, no vale mentir sin repetir y sin soplar, ¿han jugado? ¿han intentado comunicarse con el más allá, con el mundo de los espíritus? No, yo no. No, bien, Nervus, seguro que mucha gente quería saber eso, tenía esa pregunta pendiente de vos porque sé que sos un gran narrador. ¿Vos nunca coqueteaste con comunicarte con el más allá? No, directamente vienen acá y ya están acá al lado mío porque dicen que yo los atraigo con esto que hago, así que posiblemente haya muchos acá haciendo todo el seteo de las lobos, se me ayudan, me dan una mano. Pero no, nunca los llamé, si vienen, vienen solos. Pero claramente vos tenés un video en tu canal Nervus Track que te pasó a visitar como un fantasmita. Bueno, sí, hace poquito me pasó algo en casa paranormal y hace un par de videos hubo una psicofonía que un suscriptor la marcó que no le encontré explicación. No le encontré explicación, hay dos psicofonías en una voz como de una mujer que aparece en un fragmento muy cortito y después una voz muy gruesa que aparece en otro fragmento. Bueno, hay que jugar yo no le puse efectos, como siempre digo, yo no meto efectos de golpes ni nada raro en el relato. lo sabemos, lo sabemos. Entonces, saben que más que la música y la música suele ser suave, por ende, esas voces yo no las metí y no sé de dónde salieron. Así que alguno se coló acá en el micrófono y quiso mandar algo. Mirá, hay que jugar al juego de la copa con él entonces o algo, algo, viste que estaba el de la lapicera también el péndulo, ese era bastante jodido de poner a dos lapiceras así. Bueno, yo jugo un montón pero todavía no pasó nada. Vamos a ver si seguimos jugando, pero creo que mientras más grande soy menos que jugar. Siempre hay una cuestión de métodos, muy probablemente, como bien marcabas vos, Esteban, y este muchacho, el señor Elijad Bond, patentó para el año 1891, en el año 1891 le otorgan la patente positiva, o sea, la aprueban la patente de hecho y lo que fue a patentar este muchacho fue la tabla Ouija, la tan ya conocida por todos, legendaria, emblemática tabla Ouija, quien no ha escuchado hablar de la tabla Ouija, queriendo uno comunicarse con el más allá, o no, uno habla de la tabla Ouija, sabe, nos viene a la mente la tabla Ouija. Ahora, el tema es, Elijad Bond cuando patenta esto, lo patenta como un juego para toda la familia, algo que hoy en día quizás nos parece desacertado, porque diríamos, no parece un juego para toda la familia, no parece que uno pudiera conseguir una Ouija en una juguetería, así porque sí, aunque a veces las hay, pero uno no lo asimila tan naturalmente, sin embargo, en esa época sí, de hecho, quiero que veamos la foto número 2, para que sigamos poniendo contexto. Cuando uno analizaba los afiches de la época, uno se podía encontrar con que en el diario, donde hoy en día te venden quizás un perfume, o donde podés disfrutar del cuerpo de un o una modelo vendiéndote ropa interior, y donde hoy en día vemos esas publicidades, en alguna época también venían con la posibilidad de que vos adquieras tu Ouija para tus sesiones, porque vos podías jugar a la Ouija en cualquier momento del día, y de hecho, las clases altas les gustaban mucho, eran muy afines a juntarse a comer algo, comer un rico postre, tomarse algo rico, y hacer una partidita de Ouija. Así como hoy en día vamos a llamar a la abuela que murió y charlamos un poquito. Claro, es para toda la familia, está bien, para toda la familia nueva y nueva. Incluso la que no está presente. Claro. Era muy natural el uso de la Ouija, entonces de repente capaz que la familia se juntaba, post-Sena hacían un jueguito de Ouija, se comunicaban con el más allá, no jugaban a este juego de poder hablar con el más allá, y los niños, obviamente, cuando sus padres no estaban usando la Ouija, la usaban ellos. Era como una Playstation que todos se prestaban, ¿no? Digo, el adulto juega, el niño juega, todos jugaban. Parece irrisorio si lo pensamos para hoy en día donde quizás somos más descreídos, donde decimos, bueno, qué tontos, estaban jugando, pero no era nada más un juego. Y esto es lo que nos va a llevar a meter cada vez un poco más el contexto. Si la Ouija en ese momento se vendía tan bien es porque en ese momento había una corriente llamada espiritismo que lo que hacía era promulgar la idea de que efectivamente era muy plausible la posibilidad de que los vivos y los muertos se pudieran comunicar entre sí. Estamos a principios del 1900. Estas ideas no eran revolucionarias ni mucho menos, sino que había un coquetud interesante de la gente con el más allá. No había una postura tan rígida como existe hoy en día donde si crees en estas cosas tenés que ser un ridículo y es como bueno, si creen eso bueno, sino que había una cuestión más aceptada e incluso estos mini rituales para algunos medio paganos para otros muy peligrosos pero estos rituales estaban más aceptados. Y si hablamos de espiritismo hablamos de que incluso había gente que decía que tenía la posibilidad la sensibilidad de comunicarse con ese más allá y lo podía hacer incluso con más fuerza que otras personas. Estas personas eran consideradas los médiums quienes podían conectar con el más allá de un modo más profundo eran considerados médiums y ser médium para el año 1900 y avanzados para adelante no era una rareza no era algo extraño no significaba un adjetivo que te descalificaba ni mucho menos sino que era una particularidad más. Se estaba empezando a involucrar la sociedad un poco con ese mundillo de el más allá y de repente el que se promulgaba médium bueno, lo escuchaban o al menos no todos porque empezó a haber muchas polémicas con esto a medida que pasaban los años y de esas polémicas y de cómo un juego a veces escala y deja de ser un juego y de todo ese tipo de cosas es que vamos a hablar en esta columna y para eso voy a contarles una historia que tiene como protagonistas a dos personas que ejemplificaron muy bien todo lo que sucedió y que protagonizaron algo asombroso y encima son dos personas que muy probablemente ustedes conozcan. Veamos la foto número 3. en la foto número 3 vamos a ver a dos sujetos uno de ellos nació en el año 1874 es el más joven de los dos el más petiso y el otro nació en el año 1859 el más alto el de bigotes se los voy a presentar por si no los reconocieron pero el más bajito de ellos es el señor Harry Houdini y el señor más alto el famoso Houdini escapista mago tuvo unas facetas un artista del entretenimiento que marcó una época estudiado todavía muy admirado ha logrado proezas que hoy en día se siguen intentando romper y del otro lado no tenemos a una figura para nada menor el que le está dando la mano al señor Harry Houdini no es otro que Sir Arthur Conan Doyle para el caído del catre el creador de Sherlock Holmes no sabía más allá de Sherlock tiene varios cuentos que rozan lo fantástico el realismo mágico y el terror por supuesto por supuesto y vas a ver por qué también le gustaba mucho todo eso acá se están dando la mano lo tenemos a Houdini y a Sir Arthur Conan Doyle el creador de Sherlock Holmes insisto dándose la mano uno se va a preguntar a ver y qué tiene que ver el espiritismo con estos dos señores bien llegamos recién hasta recién diciendo que en 1900 más o menos era una época de esplendor del espiritismo la ouija se comercializaba casi como un juguete y estos dos sujetos no eran ajenos a los calores de su época y tenían posturas formadas ambos dos sobre el espiritismo podemos dejar de compartir pantalla y voy a contarles a quién tenemos de un lado y del otro del río por un lado ya dijimos Harry Houdini Harry Houdini una persona que hacía proezas como por ejemplo tirarse encadenado a unas cataratas con un traje incluso de eso que se le ponían a las personas que estaban internadas en un psiquiátrico y él se tiraba adentro de una caja herméticamente cerrada con unas cadenas diez candados etcétera y él de repente cuando la caja se caía y todo decía no se rompió todo Harry Houdini y Harry Houdini salía a través de un árbol con las esposas ya abiertas todo y había escapado era una Houdini era una Houdini era una Houdini era como Julini nunca se moría era como Julini era como Julini de hecho si quieren buscar una referencia nacional los invito a que busquen videos del famoso Tuzán claro te iba a decir el Tuzán el Tuzán padre no vamos a hablar porque también el hijo de Tuzán tiene su carrera pero vamos a nosotros a tomar al Tuzán padre que de hecho siempre lo ha mencionado a Houdini como una de sus de sus grandes influencias y así estos actos de escapismo de magia en los que él muchas veces se encargaba de decir que todo era una cuestión de destreza que él no se encargaba de engañar al público y que él ni mucho menos estaba quería promulgar la idea de que él tenía poderes él dijo gente yo estudio lo que hago soy un tipo disciplinado entreno mi cuerpo y con eso logro resolver desafíos que cualquier otro ser humano le parecen impactantes pero es una cuestión de disciplina entonces era un tipo que si bien era un tipo del espectáculo ligado a la magia el ilusionismo y ese tipo de cosas era un tipo que de algún modo promulgaba el racionalismo absoluto muy bien totalmente por el otro lado lo tenemos a Sir Arthur Conan Doyle creador de Sherlock Holmes que si yo digo quién es Sherlock Holmes todos ustedes me van a decir ustedes digo y me imagino que del otro lado están pensando en detective claro quién no lo conoce quién no lo conoce y además Sherlock Holmes se caracteriza justamente por por eso por ser el mejor detective del mundo después de Batman Batman es el mejor detective del mundo Sherlock Holmes se caracteriza por ser no es Batman él no era el mismo no era el mismo le pones una antifaz y va la antifaz y va resuelve resuelve crímenes se fija en pequeñas pistas para descubrir las cosas más rebuscadas que imaginamos del tipo que le dio vida al ser este que es el tipo más pragmático del mundo y que logra resolver cualquier cosa con cálculos mentales que imaginamos del escritor de esta persona y nos imaginamos un tipo que debe ser igual de racional un tipo que es super racional super obsesivo compulsivo pues si si Artur Conan Doyle era obsesivo compulsivo y etc pero lejos de tener un pensamiento muy racional tenía un pensamiento más mágico como ha dicho el señor Esteban por eso le gustaba mucho el género fantástico le gustaba explorar esos mundillos y por sobre todo le gustaban por una tragedia que lo había atravesado a si a Artur Conan Doyle se le había muerto un hijo la muerte del hijo lo había llevado a pensar desesperadamente que obviamente que había un más allá y que obviamente que tenía que haber fuerzas sobrenaturales operando en el mundo porque para él eran una posibilidad una chance de sentir que lo que había pasado con su hijo de algún modo tenía y podía llegar a tener un porqué trascendental o al menos su hijo todavía podía seguir estando en un plano cercano es entendible totalmente creo que lo banco vieron que dicen uno empieza a creer cuando está en el lecho de muerte cuando se encendia el avión o cuando hay momentos claves donde uno de repente da el salto de fe y decide que preferible creer bueno la muerte de un hijo en la vida de Artur Conan Doyle sirve como este empujón al salto de fe y lo vuelve un tipo muy creyente en cosas sucede que se conocen si Artur Conan Doyle y Houdini como vimos se llevan bien se dan la mano se saludan uno va al show del otro el otro le dice hey yo leo tus libros sienten que hay empatía entre ellos se llevan realmente bien y en determinado momento a Houdini le sucede algo que es que también atraviesa un duelo en su caso el duelo de su madre persona muy influyente y pilar en la vida de Houdini cuando esto sucede obviamente si Artur Conan Doyle con el que ya tenía un mínimo aprecio le dice lo lamento mucho le ofrece sus condolencias y acto seguido le dice yo soy un ferviente creyente del más allá y te quiero invitar a una sesión de espiritismo para que vos hables con tu mamá muerta le dice Sir Artur Conan Doyle Houdini lo piensa accede de hecho admira a este sujeto a Sir Artur Conan Doyle entonces dice bueno va probablemente muy descreído pero acepta y va a la casa de Sir Artur Conan Doyle en la casa de Artur Conan Doyle conoce a la mujer de Conan Doyle que es ni más ni menos que la que va a auspiciar de Medium y hacen una sesión de espiritismo Houdini esto hogareño o sea che venite a mi casa a merendar venite a casa venite sacamos la tabla huija entre amigos no era algo que él tenía que al público ni nada era no ni mucho menos se lo hace en el plan privado tal cual e incluso como un modo de entiendo que estás pasando por un mal momento te invito a a que nos comuniquemos con tu madre desaparecida para que vos también puedas afrontar este duelo mejor y etc y Houdini va y la mujer comerá algo la mujer de Artur Conan Doyle dice bueno vamos a arrancar y hacen una mini sesión de espiritismo dicen a ver si hay un espíritu acá en la sala e inmediatamente la mujer de Artur Conan Doyle dice acaba de entrar acá la mamá de Houdini denme una lapicera y papel lapicera y papel pide lapicera y papel y empieza a escribir una carta que ella dice que le dicta la mamá de Houdini Houdini quedé impactado ve como la mujer escribe desaforada realmente como si estuviera poseída palabra tras palabra sin meditarlo como si algo le estuviera bajando la información y escribe 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 cuando sale del trance la sesión de espiritismo medio como que se desarma dice ah que intenso lo que pasó y Harvey dice quiero leer esa carta y cuando la lee ese ativo de esperanza esa sensación de que de repente había visto algo revelador empieza a difuminarse en su interior y por qué porque de repente le dice ¿qué es esto? la carta arranca diciendo querido Harry Houdini y ahí ya arrancamos mal porque dice Harry Houdini es mi nombre artístico mi mamá sabe mi nombre de verdad y mi vieja nunca me dijo Harry Houdini Arthur Conan Doyle dice bueno pero es como que capaz bajó el nombre de verdad pero mi mujer tradujo así porque bueno bueno y la carta el traductor falló el Google Translator que era este medium estaba medio fallado porque lo segundo que pasa es que la carta efectivamente estaba escrita en inglés pero la mamá de Harry Houdini no había llegado a desarrollarse inglés porque Harry Houdini no era de no era inglés nativo entonces ya dice no puede ser que te lo haya dicho en estas palabras y como vos decís porque no mi mamá no habla este idioma y empieza a tirar otros datos pero todos los datos eran los que siempre Harry Houdini había dado en sus entrevistas pero no los que había dicho de alguna vez de verdad lo que había pasado de verdad y Harry Houdini capaz en sus entrevistas había dicho si yo me inicié la magia cuando tenía 5 años mentira la agarró mucho después pero la carta la madre decía recuerdo cuando a tus 5 años él dijo pero esa mentira eso lo inventé yo inmediatamente Harry Houdini tilda a su amigo de estafador a la mujer de su amigo de manipuladora y se va de esa casa dando un portazo se pudre pero inmediatamente Harry Houdini se va indignadísimo han jugado con sus sentimientos los vimos ahí dándose las manos me imagino que acá es la situación contraria habrá era el momento en el que pum se sueltan para siempre y Harry Houdini les dice hasta acá llegó mi amistad con él pero no solo eso Harry Houdini en ese momento agarra y dice voy a hacer público esto porque si yo fui víctima de esto muchas personas pueden ser víctimas de algo parecido entonces hace una carta pública en la que dice que el espiritismo muy famoso en esa época del que muchas personas eran afines lo tilda de una cosa totalmente nefasta horrible algo que se se validaba de los sentimientos traumáticos que tenían las personas una disciplina totalmente horrenda y tilda a todos los espiritistas de estafadores todos a todos no le importó nada no pone punto medio si dice son todos unos estafadores no pone punto medio no pone punto medio a partir de ahí se convierte en el gran embajador contra el espiritismo era el espiritismo contra Houdini y de hecho Houdini empieza a ir a sesiones de espiritismo y como él era muy hábil haciendo trucos en escenario porque él era un gran manejador de escenario donde a veces sabía cómo poner una sombra o cómo poner algo para generar un efecto veía cómo los medios de repente en una sesión de espiritismo bueno lo hacían alguna movidita ay miren se movió solo ese lápiz él decía lo acabas de mover con ese í miren se acabas de mover esa copa eso es un imán amigo esto se ve de acá la china que es un imán miren es que Houdini iba sesión tras sesión de espiritismo desenmascarando a los espiritistas mostrándole a los demás como un simple mago como él un simple manipulador de la realidad como él era en sus shows podía podía desenmascarar a esta gente que no tenía mayor habilidad que la de manipular un poquitito una situación según él imagínense los espiritistas de la época primero lo desafiaban así si veniste era como hacerse publicidad desafiar a Houdini pero si Houdini te descubría arruinabas tu carrera para siempre entonces imagínense que la mayoría de los espiritistas empiezan a tenerle con un cierto respeto y pudor a Houdini era lo peor que te pueda pasar es que Houdini se te monte que se llegó Houdini el teatro fue listo todo con algo en la pared llegó estamos mirando a Houdini mirar el acto a ver que mira a Houdini es como el mago de mascarado que salió hace unos años que forro pero si era eso tal cual entonces Houdini empieza a hacer eso un poco con la idea de que dice basta no lucren más con el dolor de las personas él basándose en su propia experiencia Arthur Conan Doyle tenemos que decir que si bien parece un tipo bastante ingenuo si volvió famoso a Sherlock Holmes es porque era un gran escritor así que él dijo si si Houdini me mandó una carta y bardea y bardea en público a los espiritistas y todo yo puedo salir a defender a los espiritistas y como era tan hábil con las palabras la realidad es que él se vuelve como el abanderado de los espiritistas porque él sale en los medios diciendo el espiritismo existe en tanto y en cuanto vos quieras creer y no seas un cerrado de mente como Harry Houdini que lo único que quiere es demostrar que la racionalidad lo vence todo y eso es mentira dice él lo dice en palabras muchas más lindas muchas más adornadas y recordemos insisto escribió Sherlock Holmes que tiene tantísimos libros y se sigue leyendo hoy en día era un tipo que con las palabras te sabía convencer entonces se arma ahí una dicotomía enorme estabas del lado Sherlock Holmes de la vida perdón Arthur Conan Doyle de la vida o del lado Houdini de la vida ¿no? se habían vuelto como espiritismo sí o espiritismo no decían los programas de la época ¿no? lo diario ¿de qué lado estás? te preguntaban todos y todas y este aquí que esto nos lleva al enfrentamiento que lo estuvo como protagonistas y que tiene involucra a una mujer que se conoció como la bruja de Lyme Street en determinado momento la bruja de Lyme Street Lyme Street es el nombre de una calle calle Liam ella era la bruja de Liam Street porque vivía efectivamente era una señora una joven que vivía en Lyme Street y en determinado momento como les dije los espiritistas dejaron de desafiar a Houdini porque decían che desafiarlo siempre sale mal y después yaón te desenmascara no podés laburar más te caga el curro pero esta mina esta mujer se contacta con Arthur Conan Doyle que era el defensor del espiritismo y le dicen mirá yo soy yo soy medium tengo poderes quiero mostrártelos y después quiero que lo vengan a comprobar con el señor Harry Houdini los ovarios Arthur Conan Doyle Arthur Conan Doyle va la conoce él por supuesto corrió el rumor de que él cualquier cosa con tal de poder creer más allá él se creía a todas pero él sale convencidísimo por supuesto como era obvio y sale diciendo esta mina no tiene poderes tiene más poderes que cualquier persona que cualquier otro espiritista que yo haya conocido para ese momento si lo dice Batman si lo dice Batman estamos todos de acuerdo entonces tal cual entonces él salió imaginen todos vamos a conocer a esta mujer a la bruja de Leanne Street todos 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 por supuesto se arma un revuelo y para ese entonces había una revista dedicada a la ciencia que había ofrecido 25 mil dólares para cualquiera que pudiera demostrar que tenía poderes en serio era una espiritista y tenía poderes fíjense hasta qué nivel el espiritismo estaba en boga y la gente necesitaba si creer o no pero necesitaban una pista certera la gente estaba como loco se dividieron mucho las aguas era tendencia era tendencia hashtag espiritismo si espiritismo no en ese momento estaban las redes prendidas a fuego y entonces cuando pasa esto esta mina viene a revolver el avispero porque los espiritistas habían puesto medios tibios medio que no daban el salto de fe y esta dice yo no solo quiero entrevistarme con el señor Harry Houdini sino que quiero presentarme para el premio de esta revista demasiado una apuesta alta mando a la mina una apuesta altísima otra gente ya había ostentado por ese premio pero a la primer sesión obviamente iban a una sesión de espiritismo y había un jurado y ese jurado que eran científicos gente de diferentes áreas siempre decían esto es una estafa y nadie se había llevado el premio esta mina dice yo lo quiero Houdini se entera de todo esto obviamente y dice bueno a ver analicen a ver lo que hace esta mujer yo no me puedo presentar ahora porque Houdini tenía sus compromisos con sus porque obviamente él era un tipo que vivía de sus espectáculos y estaba haciendo una gira así que él dice analicen lo que dice esta señora a ver si a ver qué opinan ustedes yo estoy seguro que es una estafadora yo voy a hacer la gira y vuelvo en ese entonces toda esta gente que se dedicaba a controlar a ver si los espiritistas realmente tenían poderes o no conocen a la bruja de Liam Street gracias de la mano de Arthur Conan Doyle y de repente quedan fascinados en las sesiones de estas mujeres realmente la mesa se movía los vasos corrían de acá para allá se apagaban las luces se escuchaba una voz la bruja decía que era su hermano muerto que hablaba a través de ella y la conectaba con el mundo del más allá escuchaban voces que no estaban ahí pasaban muchas cosas hicieron una prueba dijeron che no lo podemos desestimar hagamos una prueba dos dos tres cuatro cinco seis siete pruebas hacen no logran desestimarla las sesiones incluso dicen vamos a hacerla todos agarrados de la mano y cuando se corta la luz se apaga la luz que ella decía bueno que se baje la luz cuando volvían a abrir los ojos faltaban cosas en la habitación cómo puede ser si estamos todos tomados de la mano y esta habitación está cerrada de adentro qué está pasando eso es lo que dicen los informes los informes de esa época de este grupo de científicos que estaba debatiendo si el espiritismo existía o no porque el espiritismo insistimos era algo todavía amigable en la época y todo de repente se encuentran con esto y sus siete primeros informes dejan a la gente petrificada estaban frente a una médium de verdad que por primera vez estaba convenciendo hasta los más escépticos Houdini vuelve de viaje se entera esto volvía a ir a tirarse de las cataratas sacudiéndose el polvo porque todavía tiró también del cañón del colorado volvía de mil aventuras el chabón y se entera que en vez de estar festejándole las aventuras a él en vez de estar festejando sus actos de la guía y sus shows etc estaban todos fascinados con una médium algo que casi un insulto porque él era un tipo hábil que hablaba de la disciplina y alguien una estafadora estaba llevándose los réditos de estar comunicándose con el más allá Houdini dice a ver los informes lee los informes no puede ser ustedes están todos de la cabeza son todos no los puedo dejar solo dos minutos dice Houdini vamos que ahora voy yo y se dejan todos de joder vamos le dicen vamos lo llevan a una sesión con esta señora con la bruja Eliama a partir de aquí empiezan las pruebas que le empieza a hacer Houdini a esta mujer Houdini va a la primera y de repente se juntan a ver la mina dice estoy sintiendo una señal de más allá apaguemos las luces escucho una voz extraña se mueven las cosas de la mesa pasa algo Houdini dice hey momento no no acá vos hiciste la voz esta vos lo que haces es dislocar algo acá de tu laringe y estás provocando estos sonidos y acá esto se movió porque esta mesa aunque parezca que está bien a simple vista en realidad tiene un truco y él empieza a buscarle el pelo al huevo de toque pero de toque que loco que le corte la movida ahí para 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 porque el tipo de más va muy enculado porque no puede creer que todos los demás todos los demás se la comieron tan rápido le parece muy ingenuo por parte de los demás quedó muy herido de aquella de aquella sesión de aquella primera sesión por eso estaba con el cuchillo entre los dientes todo el tiempo tal cual exactamente un jodini entonces era un jodini también un jodini entonces agarra y dice vamos a hacer una cosa vamos a la próxima sesión la vamos a hacer pero vos te vas a meter en una especie de sarcófago que te voy a dar yo para que yo no asegure que vos no te moves cuando las luces se apaguen y no estás moviendo nada sí por supuesto dice la mina en otras de las sesiones le obliga también a tener una esposa puesta en otras de las sesiones la obliga a tener algo puesto en la boca siempre la obliga a tener algo ella siempre accede los trucos que ella siempre materializa en las sesiones no son los que jodini le pide pero siempre manifiesta algo entonces jodini termina diciendo puta madre o sea si yo le pongo esto logro que no se mueva pero después termina pasando que explote una lamparita esto lo hizo la mina bueno te voy a poner algo en la boca para que no hables y no se escuchen esas voces que a veces se escucha pero de repente se mueve la silla allá ¿cómo lo está haciendo? jodini siempre encontraba algo siempre encontraba una explicación pero había algo que nunca lo podía terminar de explicar entonces jodini dice para esto no es que esta mina tiene poderes jodini ahí empieza a hablar de una conspiración dice momento porque tengo la sensación me da la sensación de que el dueño de la revista que quiere entregar esta plata y el esposo de esta mujer que se hace la medium tienen ahí un teje y maneje porque en algún momento hicieron un negocio juntos averigué y también le parece que otro de los que son de los jurados tiene un amorío y un romance con esta mina porque jodini que me había espectado muy hábil observador empieza a ver otras cosas también y también se da cuenta que la mujer esta de repente tiene actitudes un poco como provocativas y sensuales con otro de los tipos que parece bastante jeropa entonces él dice ey acá no hay una cuestión de que está manipulando el ambiente esto es una conspiración de muchas personas que quieren que ella gane el premio porque están todos ahí entongados con algo empieza a decir él entonces se empieza a hacer una denuncia enorme y se arma un revuelo donde pone prestigio no solo a la bruja de Lianne Street sino que a esta comunidad de gente que se hacían los escépticos hasta ese momento y todo pone judín y en ese momento a todo pata para arriba incluso en la volteada de esta gran conspiración cae Arthur Conan Doyle los derrumba a todos con ese golpe maestro mostrando esa conspiración todos quedan como hundidos le dicen no, no mentira no, nada que ver nada que ver dicen todos pero de repente cuando hacen la otra sesión no pasa nada no logran que se manifieste nada de nada y a la décima sesión para más o menos el año 1995 sacan el veredicto le iban a dar el premio tenía poderes realmente la bruja de Lianne Street o no antes de saberlo les muestro un par de fotos vamos a ver de las fotos de la 4 a la 8 acá la tienen a la señorita bruja de Lianne Street una mujer joven no aparenta tener ningún poder en esa foto no, pasamos a la foto que viene ahí posando acá ella está en una de sus sesiones donde ella manifestaba cosas le pasaban cosas a veces ella decía que le brotaban esas cosas apagaban las luces y ella tenía como un líquido colgando y abraba de ectoplasma claro miramos la próxima foto en esta foto ella está está siendo portal para materializar más fluido ectoplasmático todo esto era registrado súper estudiado observen esta foto la persona que está al lado de ella a la que ella mira con cierta desconfianza y esa persona con cara de culo es Houdini y el otro es Doyle ¿no? el de la izquierda que tiene la izquierda no es Doyle no es Doyle son de los científicos que estuvieron investigándola pasemos a la próxima foto este es Houdini diciéndole a ver ahora hace tu truco metida en esto y la mina siempre de algún modo lograba algo ¿no? el tema es que después de todo esto frenamos acá las fotos el tema es que después de todo esto hacen las conclusiones quieren sacar las conclusiones al respecto y dicen ¿y? ¿qué onda entonces? ¿sí o no? Houdini los había dejado contra las cuerdas aprobar esto era también el prestigio de todos ellos y todos ellos terminan diciendo no le vamos a dar el premio no tiene poderes dicen ellos la bruja le dice a Houdini ganaste muy bien la bruja de Leanne Street le dice a Houdini ganaste te felicito la verdad que convenciste a todos de que los poderes estos no existen yo sé que convenciste a la gente pero yo sé que tengo poderes pero no pasa nada vos también me vas a creer cuando dentro de un año exactamente te mueras le dice ella y le profetiza la muerte a Houdini le dice te vas a morir el 1 de noviembre el año que viene vas a estar muerto así que no me voy a enojar con vos por haber arruinado mi carrera ni la carrera de toda esta gente no me voy a enojar con vos porque total en un anito nos vimos le dice ella lo hace público ah encima y él agarra y dice tómatela gracias él de algún modo destruye le da una estocada fuerte al espiritismo el espiritismo después de eso sufre como una estocada media fuerte fue como che Houdini se los montó a todos y les ganó a todos y Houdini sigue con su vida feliz haciendo de sus hazañas hasta que una noche de octubre un grupito de pibes le dicen vos sos el famoso Houdini si y es verdad que vos te bancas golpes y todo si porque tengo control absoluto de mi cuerpo te puedo dar una piña le dice un pibe y él dice si por supuesto y le mete una piña en el estomago a partir de ese suceso Houdini sufre una peritonitis zarpada y a los pocos días muere muere el 31 de octubre a la noche faltaba esto para que se haga primero de noviembre aunque hay una versión de la historia que dice que Houdini en realidad muere el 1 de noviembre pero obviamente dijo ni en pedo voy a decir que me muere el 1 de noviembre pero no no le iba a ganar no voy a decir esto no te voy a dar esa cosa esta historia tiene una frutilla del postre fíjense como un juego de repente terminó en algo que dividió a la sociedad entre creer o no creer y de repente el espiritismo de dejar de que todos tengamos una tabla whiska en la casa de repente pasó a ser algo cada vez más serio y problemático y ver o no y vamos a ver las últimas fotos que nos van a ayudar a darle una una estocada final a esta historia esta es la foto esta es la tumba de Artur Conandoi simple con Greta nada místico vamos a frenar esta foto la tumba de Houdini Houdini cuando se murió su mujer reveló algo Houdini luchó toda la vida contra los los espiritistas y la gente que creía pero Houdini no luchaba contra esta gente porque realmente pensaba que eso era una ridiculez Houdini quería creer de verdad en el más allá tanto 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 quería creer en el más allá que antes de morirse en su lecho de muerte le dice a su mujer si llegue a existir un más allá yo me voy a comunicar con vos y te voy a dejar te voy a dejar estas 10 palabras escritas en este papel las doblas se las da son 10 palabras que saca de un libro de Arthur Conan Doyle se las da y le dice cuando vos cuando yo me muera trata de comunicarte conmigo para saber si soy yo o no te tiene que decir esas 10 palabras en ese orden eso se conoció como el código Houdini durante años la mujer de Houdini fue visitada por espiritistas que trataban de comunicarse con Houdini ninguno le pegó a las palabras al año número 10 cuando se cumplió el 10º aniversario de la muerte de Houdini la mujer de Houdini sopló una velita que había dejado prendida a modo simbólico y dijo Houdini de algún modo ha demostrado que tiene razón esta es la tumba de Houdini autoproclamado por el mismo como un realmente el tipo que le ganó el espiritismo y la última tumba vuelve a ser el del muchacho del principio Elija Bond el que patentó la ouija había quedado en una tumba anónima hasta que muchísimos años después un grupo de historiadores buscó su lápida y para hacerle honor le hizo una tabla ouija a su lápida para recordar que él fue el que patentó este glorioso experimento que hoy en día sigue siendo usado por la humanidad después de que él la tuvo la patente pasó de manos 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 y en manos muchas veces hasta que hoy en día está en las manos de Hasbro ni más ni menos que esta gran empresa también mencionada por el señor Esteban Dilo en su columna y hoy Hasbro es dueño de la patente de la tabla ouija este lindo juego con el que decidí entretenerlos hoy un rato mirá vos Wihasbro sería un lindo vasodilitas y terminamos sumando todo y se vende actualmente porque se venden las jugueterías en todos lados lo que pasa es que bueno es medio raro regalarle a un sobrino a una hija a un amigo untar una tabla de ouija es que hay gente que cree un montón y hay historias bueno vos también sabrás Andrés que hay gente que juega eso y pasan cosas no siempre son cosas buenas yo tengo historias en el canal que incluso hubo en San Justo hay un caso donde se murieron dos pibes que fue conocido incluso que yo lo tengo a uno de ellos que me cuenta la historia en el canal y que sí se murieron dos pibes en un incendio justamente todo muy relacionado al juego de la ouija que estuvieron haciendo y en el canal bueno tengo un montón yo creo que hay mucha parte de su gestión también en algunas sesiones y hay gente que quizás como siempre digo está más predispuesta a esta conexión o en realidad la tabla ouija no es más que un artefacto un medio hay gente que se puede conectar como el juego de la copa es la versión económica o la versión casera digamos de la ouija la lapicera que nombró Esteban también lo mismo son juegos que se hacen que son medios o instrumentos para conectarse pero en realidad la tabla es solo una tabla no tiene nada nada mágico claro pero no sabés si tu sobrino tiene un poder o si él tiene una posibilidad o si él cree es un bajón porque capaz le regalás algo y termina enchufado a la tabla porque incluso dicen que vos solamente podés dejar de jugar una de las teorías que yo conozco solamente cuando el espíritu quiere vos te tenés que despedir si el espíritu quiere cerrar la sesión cierra y se va si no te tenés que comer ahí 14 horas con el tipo charler me toca un espíritu re duro que está en una y quiere seguir toda la noche y dice no flaco me quiero ir a dormir una vueltita pregúntame lo que vos quieras dale pregúntame lo que vos quieras no déjate joder por si o por no por si o por no fíjense el respeto que le tenemos hoy en día casi solemne y como fue variando a 100 años para atrás como de repente capaz antes estábamos más predispuestos a hacer esta sesión de espiritismo y nadie estaba pensando se me iba a quedar el espíritu en la casa hoy todos nuestros miedos tenemos otros miedos anexados de hecho personal lo hablo a título personal yo cuando era pibe en todo lo que era la ouija yo o el juego de la copa mejor dicho creía totalmente después es como que tuve una época en donde dije esto es todo una estafa esto estaba tipo a modo judini estaba yo viste y con el canal me di cuenta de que quizás no es tan así quizás hay casos y casos hay momentos y momentos y hay también este videos que uno ve que son esto es todo un show y después tenés cosas que realmente pasaron que hay gente que se cagó la vida literalmente con estos juegos con estas cosas por intentar diferentes juegos de invocación es complicado hoy jugarían y mirá yo con todo lo que últimamente escucho no prefiero no yo creo que en un ambiente controlado entiéndase por esto con personas que lo vayan a hacer con buenas intenciones personas que yo no considere malas personas y en un lugar que no sea mi casa ni comprometa la casa y si yo estoy por videollamada mejor claro yo creo que en algún ambiente controlado si me gustaría en algún momento dejar tenerle el miedo solemne que le tengo para tener un respeto solemne me parecería que serían dos cosas diferentes que podrían marcar una diferencia pero bueno no sé si me siento preparado me estoy haciendo el valiente solo porque ustedes dos dijeron que no jugarían pero creo hoy en día estoy más del lado de ustedes pero me gustaría me gustaría yo me uno a lo tuyo yo creo que en un ambiente fuera de mi casa yo no tengo nada que ver ya hay dos casas que no podemos usar caraste claro que no voy a volver ahí jugamos si si porque incluso estaría bueno presenciar algo así que se yo como bueno es que lo que plantea Conan Doyle es que dicen che podrías hablar con alguien que no está y si de una es que dale vamos bueno en tu casa vamos para para mejor le pongo a ver fotos pero siempre está la duda de si esa persona que supuestamente se presenta como alguien como un pudini no es él y te está boludeando más allá ya pasando el límite de un humano te caga listo hay fantasmas y aparecen espirituales es él o no es él ahí empieza otra disputa es decir claro que no sé vos decís que no te estés comunicando con un espíritu impostor claro che soy tu vientre ponele nada que ver es que normalmente pasa eso es buena teoría capaz que en realidad la mujer de Arthur Conan Doyle no es que lo cagó a Houdini sino que se le contactó uno que se hizo pasar por la mamá de Houdini le dictó cualquier cosa se murió se murió una semana anterior que se fumó todas las enterritas de Houdini un fanático y le dice ah este lo arriesgado yo te digo toda la data de este tipo te la canto acá están pidiendo vota de Houdini quien quiere entrar en los espíritus trae la yo me leí todas las entrevistas bueno capaz que anda sabe como es del otro lado como quien elige pasar saben que Artur Conan Doyle de hecho terminó convencido de que Houdini tenía poderes de medium entonces cuando Houdini se muere Artur Conan Doyle trata de perdonar todo eso todo eso que llevaban peleándose y escribe como una carta pública hablando de lo de lo gran artista que fue Houdini y de hecho el hijo de Yuta porque no quiere dar los otros ser termina diciendo tirando la hipótesis de que quizás Harry Houdini había sido tan bueno haciendo las cosas que hacía porque contactaba con el más allá para tener esos poderes entonces de algún modo quiso tener razón al final Artur Conan Doyle y bueno claro porque si si dejaba si Houdini decía que era que era real capaz que otros hay un montón de hipótesis que podés hacer para creo que el que quiere creer siempre va a poder creer y el que no quiere creer siempre va a poder no creer creo que esta historia de algún modo nos indica que de eso se trata exactamente esa finalización es un buen punto de pie para la gente a ver si cree o no cree y si alguna vez jugó o no jugó este es bueno que lo comente que nos digan sus experiencias a ver qué les pasó a cada uno yo conozco experiencias complicadas bueno gente vamos a pasar si quieren a la última coordenada de esta historia que les tengo a ver a dónde nos llevan dos historias a ver a dónde vamos a ver cómo conectamos a ver dónde termina esto a ver dónde termina esto hermoso lío yo para empezar les tengo que voy a contarles dos historias la primera es muy breve pero me va a servir como escalón para pasar al siguiente y al último personaje estoy hablando de una persona lo voy a contar muy por arriba porque hay mucha información y muchos videos en youtube seguramente la gran mayoría de la gente que escuche esto lo va a conocer estoy hablando de Ed Shane Edward perdón mi inglés también Edward Theodore Shane lo voy a mostrar ahora en pantalla es este señor que tenemos acá que parece un un conductor de locomotora me lo imagino yo así viéndolo a primera vista es un tipo un pescador bueno onda exactamente algo muy similar algo así este muchacho nació en 1906 tuvo una infancia muy mala con un padre alcohólico una madre ultra religiosa que lo prácticamente lo obligaba a que lea la biblia todos los días pensaba que las mujeres eran objetos que el diablo las trajo para prostituirlas o sea tenía una mente bastante compleja y obviamente que este señor absorbió toda esa esa infancia esa mala infancia que tuvo desde tan temprana de edad resulta que bueno no voy a contar toda su vida exactamente pero resulta que su padre muere su hermano también se cree que fue su primera víctima su hermano se murió en circunstancias un poco misteriosas en la casa en un incendio pero apareció con golpes medio medio raro todo entonces se cree que fue su primera víctima a pesar de que nunca se comprobó y él quedó al cuidado de su madre se crió con su madre vivían juntos en la en la granja donde ellos tenían su casa y empezó a tener una relación un poco cariñosa con la madre un poco incestuosa pero él más allá de todo tenía una cierta cordura estudiaba tenía pocas relaciones con amigos pero se mantenía siempre en un eje controlado por su madre el tema es que en 1945 muere su madre y ahí Ed Shane toda cordura y toda estabilidad emocional que podía llegar a tener o la poca que tenía hasta ese momento se perdió se fue al pasto directamente y ahí fue cuando él empezó a intentar rellenar estos huecos que su madre principalmente le daba con otras cosas empezó a familiarizarse con la muerte principalmente con un asesinato que tuvo por eso dicen que fue su primera víctima el hermano después tuvo una segunda víctima que sí fue comprobada y fue confesada por él mismo pero hasta ahí nada más pasaron un par de años y que él tuvo una vida relativamente normal o eso se cree en realidad no porque después vamos a comprobar lo que hizo en la casa al final de esta partecita y fue en 1957 cuando fue descubierto gracias a un error que cometió con su última víctima él se acerca a una a una ferretería quería comprar un líquido refrigerante la la señora se lo da le dice que sí era esta señora se llamaba Bernice 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 como un Bernice pero Bernice cada vez se llamaba Bernice y trabajaba en una ferretería una genia no recuerdo el nombre exacto pero era Bernice y le ofreció el refrigerante pero no tenía plata Ed no tenía plata entonces le dijo no importa tenémelo reservalo yo lo necesito mañana vuelvo ningún problema se lo guardó se lo dejó a un costado al otro día Ed cumplió su palabra volvió pero en vez de con la plata volvió con una escopeta le pegó un escopetazo la mató se la cargó en el baúl del auto y se la llevó cerró el local y se la llevó hasta ahí es una víctima más no hay ningún problema ¿el refrigerante se lo llevó? no sé ese dato ese dato no está pero imagino que sí se le quedó la camioneta porque no tenía refrigerante pero el refrigerante está bien el refrigerante está bien es como una vez mi vieja me dijo acá se robaron en casa el tacho de basura y le dije ¿y la basura? decime cómo está la basura pero bueno resulta de que el hijo de Bernice llega a la ferretería le llama la atención que esté cerrado no era normal en esos horarios entra y se encuentra con un escenario de un crimen había sangre por todos lados por el escopetazo y un rastro de sangre que iba hasta el estacionamiento dando el pie a que se le habían cargado y se le habían llevado ¿para qué? nadie lo sabía porque la señora no tenía enemigos no tenía ninguna rivalidad con nadie pero bueno llama a la policía interviene la policía y se fijan buscan pistas en la ferretería y encuentran el listado de clientes empezaron obviamente de abajo hacia arriba el último cliente era Ed Shane entonces vamos a buscar a este Eduardo a dónde vive a dónde queda para preguntarle al menos si sabe algo y encontraron que en ese pueblo Plainfield había pocas personas así que fueron directamente a la granja de este muchacho cuando llegan lo primero que tocan a la puerta y lo primero que se encuentran fue que lo atiende él sin ningún problema sin ninguna ninguna incomodidad pero sienten un olor bastante fuerte bastante complicado y acá les voy a mostrar automáticamente los oficiales se dan cuenta de que estábamos hablando de un olor a putrefacción a cadáver a sangre a carne a descomposición a de todo y encontraron la casa totalmente desordenada era una una montaña de basura de desorden de cosas tiradas por todos lados encontraron no solo un desorden total por toda la casa y basura acumulada de años sino que encontraron cadáveres puestos por paredes por el piso por el techo sentadas en una silla en una cama en el sillón había muertos por todos lados algunos estaban más frescos que otros pero todos estaban semi embalsamados y en estado de putrefacción porque no era un embalsamador había bolsas con cabezas había bueno se podrán imaginar de hecho un dato es que este personaje Ed Shane es el que inspiró al personaje de la película psicosis y entre tantas otras películas a la masacre de Texas la película quien la vio sabrá entender por qué fue la inspiración ahí hay otra foto de la casa como la encontraron es solo una a modo ilustrativo para que vean el quilombo que era y después a medida que empezaron a caminar por este lugar se encontraron con algo mucho peor también que solamente los cuerpos que estaban ahí tirados y muertos sino que encontraron artesanías y acá esta coordenada va a unirse con lo que es la colección de las basuritas de todo lo que nosotros coleccionábamos de chiquitos no sé si ustedes coleccionaban algo pero este señor no solo era un artesano sino que era un coleccionista de sus propios objetos los que fabricaba con sus víctimas o con cadáveres acá por ejemplo tenemos un hermoso velador que está hecho con una columna vertebral partes de cadera interpreto yo la base y la pantalla hecha con piel humana obviamente hay que decir que hay un talento ahí no lo tendría en mi casa me parece desagradable no no de hecho venden réplicas condenable condenable al 100% pero si si en la espalda me vendría bien o sea para mi acá en el fondo mira acá la tengo acá en el fondo está hermosa quedaría linda no me digan que no no te digo que me la imagino en la casa de un amigo medio dark y la re veo acá tenemos por ejemplo unos guantes que el tipo fabricó con piel humana para que para el frío bueno verán que era un esta en realidad esta cara no era de la casa de Jane pero se encontraron muchísimos rostros así que él sacó la piel directamente de los cuerpos y las tenía como máscaras coleccionables encontraron collares hechos con pezones cinturones hechos con pezones también collares con dedos collares con narices o sea el tipo más allá de ese morbo de tener todos los cuerpos colgados en la casa se dedicaba a fabricar artesanías y quizás en algún momento se iba a poner un puesto en la feria de Santelmo o en algún momento un lugar así para mí era muy hábil haciéndolo y los cuerpos los tenía porque le daba paja deshacerse de los cuerpos pero para mí es muy bueno lo que hacía es pésimo un laburo moralmente hablando pero un laburo para mí el tipo estaba enfocado en eso y digo cago con los cuerpos deshacerte un cadáver es un bajón además ¿dónde lo sacó? claro bueno ese es otro tenía dos víctimas una fue Bernice y la otra era la primera víctima no recuerdo el nombre Carol me parece que era que esos dos cuerpos estaban en la casa el de Carol era mucho más viejo estaba ahí tirado en un rincón y el de Bernice que era la ferretera que era la más reciente estaba colgada del garage de los pies con dos ganchos agarrados en las orejas estirando ¿por qué? porque la idea de él esto lo confesó él mismo era ponerla como trofeo en el en el comedor o en el living de su casa como uno o como los cazadores en algún tiempo colgaban las cabezas de un alce o la cabeza de un jabalí bueno, él quería colgarla a la ferretera como un trofeo en la casa y como un adorno nadie se iba a dar cuenta ¿no? que era un asesino era como che, eso no un trofeo ah, está bien che, buena lámpara bueno, resulta de que él nada confesó todo en ningún momento se hizo el desentendido de esto dijo que todo lo hacía porque las voces en su cabeza le decían lo que tenía que hacer eso fue a raíz de su niñez que en realidad venía controlado al parecer por la madre pero cuando la madre murió se despistó y terminó en cualquiera era esquizofrénico entonces todas esas alucinaciones y esas voces que escuchaba era debido a esa enfermedad y gran parte de todos los cuerpos en realidad tuvo dos víctimas reconocidas por él todos los otros cuerpos fueron de profanaciones en los cementerios el tipo iba buscaba buscaba cuerpos en realidad de tumbas que no tengan o que hayan sido enterradas de personas que no tenían familia o que nadie los despedía cosa que nadie los reclame iba a la noche o a las dos noches se lo llevaba se lo cargaba y lo ponía o se ponía a fabricar eran insumos por decirlo de una forma práctica y de hecho buscaba la tumba imagino la tumba más rota la descuidada no sé si la descuidada estamos hablando de cuerpos frescos él lo que hacía era buscar cuerpos que enterraban y nadie despedía o nadie ok claro se fijaba en el servicio en la despedida final también tiene sentido entonces claro de esa forma se aseguraba quizás que nadie agarra mucho lío con respecto a dónde está mi familiar o mi amigo entonces bueno este muchacho fue detenido obviamente fue llevado a un neuropsiquiátrico murió ahí adentro y fue la inspiración de muchísimas películas que hoy conocemos y nos han dado muchos regocijos imagino pero esta persona me sirvió para contarles como les dije Ed Jain no sé si ustedes lo conocían pero hay bastantes videos bastante bastante información por todos lados sobre esta persona hay muchos documentales incluso que muestran y todo pero hay un caso en Rusia que no fue tan tan difundido al menos no mucha gente lo conoce si bien hay videos también como todo pero este caso a mí me impresionó y es realmente shockeante por lo que hizo el tipo no estamos hablando de un asesino en este caso es un coleccionista directamente para terminar de unir también el tema coleccionismo en este en este episodio de hoy y estamos hablando de un caso que pasó en el 2011 de hecho es reciente el de Ed Jain pasó en 1957 este pasó en 2011 es bastante reciente cuando en Rusia comenzaron a darse casos de profanaciones de tumbas no en un cementerio sino en varios cementerios empezaba a desaparecer un cuerpo otro cuerpo por acá otro cuerpo por acá al principio no pasó nada porque quizás no nadie denunciaba o no pero después empezó a llamar la atención ¿por qué? porque no eran cuerpos cualquiera estamos hablando de que siempre eran mujeres y no mujeres en sí sino criaturas estamos hablando de cuerpitos de 2, 3, 4, 5, 10 años principalmente hasta también adolescentes y hasta mujeres de 26, 27 años pero siempre eran mujeres y esto empezó a generar alarma porque las familias empezaron a empezar a denunciar y a decir ¿dónde está mi hija? ¿dónde está mi nieta? ¿qué pasó? nadie tenía respuestas interviene la policía y la policía no tenía ni la menor idea de dónde ir a buscar porque obviamente no había cámaras en los cementerios ¿nosotros qué tenemos que ver? nosotros somos policías exactamente ¿a quién querés que busque? bueno empiezan a intentar investigar pero no llegaban a ningún lado porque no había pistas la gente del cementerio no sabía nada nadie había visto nada no había rastros de cuerpos empezaron a pensar que se trataba de una red de necrofilia o de una gente que se dedicaba a hacer rituales satánicos de invocaciones aquelarres ese tipo que hacían usando los cuerpos enteros o usando parte de los cuerpos la sangre nadie lo sabía pero tampoco tenían una punta de a dónde ir no sabían no tenían ningún sospechoso en vista entonces se sumaban las denuncias se sumaban los cuerpos que estaban siendo profanados y ya en la desesperación empezaron a tocar puertas a diferentes profesionales empezaron a ir a pareontólogos a filósofas a abogados a gente del cementerio a todo el mundo al almacenero de la vuelta a todo el mundo le preguntaban como para intentar en ilvanar un poquito todo el asunto y llegar a un puerto por lo menos que le indique un norte para dónde ir porque no sabían para dónde ir estaban parados ¿no viste un cuerpito así medio podrido? claro caminando no, no, bueno te saqué la basurita mirá la basurita que tengo acá claro resulta que entre todas estas personas que están buscando y que van consultando llegan a un señor llamado Anatoly Moskin que es este señor que vemos acá un tipo con una cara normal una mirada bastante desafiante pero bueno los rusos son así tienen esa mirada chocante que te da un poquito te pone un freno de antemano este señor era un filósofo era un estudioso que ya tenía un renombre era conocido era un tipo muy conocido y muy bien visto había estudiado lenguas había estudiado cultura celta había estudiado diferentes culturas cultura egipcia tenía una reputación y un prestigio que lo avalaba como un gran intelectual totalmente la gente lo consideraba en cierta forma un pequeño genio porque se dedicó toda su vida a estudiar era especialista en cementerios por eso lo van a buscar porque este él había trabajado con paleontólogos con gente que estaba en los cementerios para en unos cementerios muy antiguos para datar fechas de muerte y los modos que murieron esas personas entonces era un tipo que estaba empapado en el tema y quizás se les ocurrió que él podría no sé pararse en el cementerio e intentar buscar pistas que la policía no las veía acá les muestro otra foto de mosquín ahí de traje un tipo que no un tipazo un tipazo la verdad que no no genera una sospecha ni nada acá trabajando en los cementerios está en los cementerios de Rusia era muy conocido pero a su vez era muy introvertido era una persona que se mantenía siempre en lo suyo no era un un tipo muy así exteriorizado resulta que hablan con él él siempre predispuesto a ayudar va a los cementerios habla con la policía va a las comisarías a charlar con ellos buscando a ver de dónde podía ser que surja todo este tema de las profanaciones pero no había ninguna respuesta sí él daba algunas puntas como por dónde ir pero no llegaban a ningún lado nunca hasta que un día dos oficiales tienen una idea sobre una pista que ellos venían trabajando y se van a lo de Anatoly de sorpresa caen a la casa le tocan la puerta y atiende la madre él vivía tenía 45 años vivía con sus padres con el padre y la madre la madre abre la puerta todo bien todo como un día normal y lo primero que notan los los policías muy similar al caso de Ed Shane sienten un olor un choque de un olor importante pero no un olor a putrefacción sino un olor medio ácido raro medio como mezclado a humedad y encierro y medio extraño pero muy fuerte que le llamó la atención la señora esta los hace pasar nadie oculta nada vengan pasen vamos a comer unas masitas un strudel no se como que se come en Rusia pero vamos a comer algo con un tecito los hace pasar con un vodcasito claro un brindis ahí y cuando entran le llama la atención aparte del olor que ya lo sintieron de entrada ni bien abrieron que estaba todo cerrado todo muy herméticamente cerrado pilas de libros por toda la casa era una biblioteca pero totalmente desordenada eso no le llamó tanto la atención en realidad porque estamos hablando de un tipo estudioso introvertido un tipo que estaba siempre metido en eso así que ponele que no sería nada raro vos Matías atrás tenés un montón de libros ponele que no sé y un montón de cadáveres en el sótano así que todo en total normalidad perfectamente normal pero bueno eso le llamó la atención y cuando mientras uno de ellos hablaba el otro empieza a caminar por la casa recorriendo y ve que hay un montón de muñecas por todos lados muñeca en una silla muñeca en el piso jugando como simulando jugando con juguetes dos muñecas en el sillón dos muñecas colgadas de la pared dos en la mesa de la cocina muñecas por todos lados pero a tamaño real y muñecas muy extrañas no estamos hablando de unas muñecas normales como como las popuzas o popuzas como las peponas como las peponas como las peponas entonces acá tenemos una muestra de una muñeca de las que encontraron uno de ellos la agarra y se da cuenta que en realidad por el peso y por la consistencia era rara era algo extraño y cuando la revisa se encuentra con que en realidad todas estas muñecas que estaban por toda la casa acomodadas muy prolijamente se trataban de cuerpos de niñas niñas que habían sacado del cementerio y que habían profanado durante todos esos meses ahí les voy a mostrar algunas fotitos más esa ahí en esa en esa podemos ver que él en realidad no sabía embalsamar cuerpos no tenía la capacidad ni los medios entonces había investigado cómo hacer para disecarlos lo más posible y frenar la descomposición y encontró una mezcla de sal y bicarbonato que se la friccionaba por todo el cuerpo a las nenas extrayendo la mayor parte de humedad después vaciaba las vísceras cerraba nuevamente y las vestía como no podía frenar la descomposición era el olor que había las pieles se ennegrecían y por eso las tapaba por completo y esa cara que nosotros vemos media extraña es en realidad una máscara de cera que él mismo fabricaba para taparlas y para que no se vea en realidad cómo estaban realmente porque se estaban descomponiendo mal y no estaban muy lindas a simple vista tienen alguna pregunta hasta ahora seguramente un montón pero si la madre a todo esto o sea capaz lo vas a contar más adelante pero la vieja no se dio cuenta bueno la madre y el padre claro es la primera pregunta cómo convivían aparte de la madre en ningún momento les dijo no pueden entrar entren pasen cómo le vas a abrir la puerta a la policía es la pregunta clave no se escuchaba de nada bueno principalmente tenemos que decir que cuando el muchacho este llegó Anatoly fue detenido y en ningún momento se hizo el desentendido igual que Ed Shein confesó todo dijo perfectamente y en realidad él no pensaba que estaba haciendo algo malo sino que pensaba que estaba haciendo algo muy bueno ahí ponemos algunas imágenes más de las muñecas como que él no es asesino o sea él no fue un asesino sino que no no claro él en realidad profanaba las tumbas pero con qué finalidad él profanaba las tumbas y esto lo dijo después cuando fue detenido y fue interrogado por psicólogos y todo y él se entendió que decía la verdad él conscientemente él lo creía realmente de que hacía un bien estos cuerpos estas nenas una vez después de morir habían sido abandonadas por sus padres y sus madres en un cementerio frío húmedo oscuro y triste entonces él de esta forma les daba una segunda vida una segunda oportunidad en su casa no solo las tenía así apoyadas como lo estamos viendo en este momento ahí esa parece que está fumando un cigarrillo pero en realidad no hay otra foto que es un poquito más clara que es un elástico como que sale de un costado y parece un cigarrillo pero no es como se hace fumar una nena claro en realidad él las tenía les leía cuentos charlaba con ellas las hacía mirar tele les festejaba los cumpleaños festejaba navidad año nuevo toda festividad o sea las trataba como si fueran hijas les preguntaron le preguntaron por qué solo nenas y por qué siempre nenas muy chiquitas y menores y él dijo que desde siempre como nunca tuvo pareja nunca se pudo casar siempre había querido tener hijas y nunca pudo porque nunca tuvo pareja entonces de esta forma él estaba cumpliendo de alguna manera su sueño de tener una hija en realidad varias hijas y darle la mejor vida posible los padres se hubiera comprado una pepona me parece más se hubiera comprado un sí estaban difíciles de conseguir con 95 palos que vendieron ya no quedaban uno te agarraba que te vendía juguete con el bate de béisbol no dejaba prefiero ir a santo no le gustaban esas cosas totalmente la pregunta que me hiciste vos Esteban sobre los padres si sabían o no sabían ellos dijeron no saber nada de hecho creen que no sabían nada realmente para mí vivían en un mundo surreal adentro de su casa porque si no no se explica pero bueno ellos pensaban que el hijo de ellos era introvertido estudioso que se dedicaba a esa colección de muñecas un tanto particular pero nunca sospecharon de que él profanaba tumbas y que esas muñecas adentro tenían cuerpos reales entonces cuando descubrieron todo esto a la mujer le dio un infarto quedó internada el marido también casi se muere o sea tuvieron una descompensación los dos que quizás demostraron de que en realidad si no sabían nada muy ingenuamente pero medio raro puede ser puede ser pero bueno no lo sabían ahora cuando le empezaron a preguntar también un poquito más indagaron un poco más sobre por qué hacía esto de dónde surgió esa idea de los cuerpos y demás él menciona varias cosas pero entre un hecho particular marca algo que le pasó a los 11 años a los 11 años fue según él el origen de toda esta obsesión con la muerte y con las nenas puntualmente porque él estaba volviendo del colegio y fue increpado sorprendido esto resaltamos que fue todo contado por él por dos personas mayores dos hombres mayores que lo invitaron muy amablemente a asistir a un velorio a un funeral el funeral era de una compañerita del colegio donde iba él que eran amigos en teoría él dice que eran amigos y como no había existido ningún compañero quisieron llevarlo y lo llevaron para que se despida medio obligadamente porque él no quería ir a un funeral ni en pedo y lo llevaron cuando llegan se encuentran con la sala vacía salvo el cadáver los dos hombres estos y la mujer que era una mujer grande que era la madre de la nena esta señora lo que hace es prácticamente obligarlo a que la salude que le dé un beso en la frente al cadáver para despedirse y no solo eso cuando lo obligan a darle el beso en la frente que a él no le gustó para nada no le gustó nada esto la mujer saca del bolsillo dos anillos y los une en matrimonio al cadáver de la nena y al nene los unen ahí en matrimonio con la excusa es un montón sí, sí bueno ahí entendemos creo que es más turbio creo que es más turbio todo esto es peor es peor la señora esa que todo lo que él hizo claro le perdono todo claro pobre chabón ¿no? o sea dentro de todo lo que digo chabón salís del colegio todo esperando llegar para ver dibujitos animados dibujitos animados rusos a tu casa porque eso decían y te agarra una señora y te casa con su hija muerta ¿de qué me estás hablando? mientras te miran dos tipos que medio que te secuestraron en la calle y te obligaron a ir a un cementerio a un velorio bueno resulta que los unen en matrimonio y de esta forma era como que la mujer estaba más tranquila porque la nena a pesar de la diferencia de vida y muerte iba a estar acompañada de alguna forma por él por el resto de los días hasta que se unan después cuando Anatoly se muera hay que preguntar a la señora esa ¿cómo? hay que preguntar a la señora esa la cantidad de hijas que tuvo después su hija porque se supone que todas las que tuvo Anatoly fueron hijas de ese primer matrimonio bueno resulta que al pibe lo largan Anatoly se va a la casa súper traumado súper impresionado por todo esto que había vivido y a partir de esa noche él dice que empezó no solo a soñar con ella sino que empezó a escucharla con el pasar de los días empezó a escucharla durante la noche en el día a día a veces tenía encuentros con ella más amigables algunos eran muy feos entonces él se empezó a traumar horriblemente porque estaba se dio cuenta que estaba verdaderamente casado con un fantasma habló con los padres los padres no le dieron mucha pelota lo llevaron a un psicólogo el psicólogo dijo de que sí era porque había asistido a un minorio él necesitaba un abogado no un psicólogo un abogado que lo divorció otros padres otros padres no eran ni pelotas necesitaba que lo divorcien bueno necesitaba un divorcio expresa y rápido por favor bueno no le dieron bola él siguió con su vida pero teniendo cada vez más episodios de encuentro con esta nena hasta que en un momento en un encuentro que tuvo con ella le preguntó cómo hacer para deshacerse se quería separar se quería divorciar y esta nena le dijo que si quería separarse tenía que entregarle algo de otro nene algo referido a no una prenda sino un diente un pelo un ojo una lengua algo de otro nene y acá no se sabe cómo él consiguió dos dientes de un compañero y se los entrega a esta nena y a partir de ahí esta nena en cierta forma pasó a ser parte del otro compañero cómo consiguió los dientes no se sabe si le pegó un trompazo si se los robó que eran dientes de leche pero él asegura que le entregó dos dientes al fantasma y a partir de ahí se desligó por completo de ella pero el trauma obviamente quedó quedó por completo y él a pesar de de haberse ya no verla más sino no escucharla se empezó a meter mucho en los cementerios se empezó a interiorizar mucho con el tema de la muerte de los funerales de los entierros empezó como a meterse mucho en ese tema y se graduó y empezó a estudiar cultura celta cultura egipcia se hizo especialista en cementerios entonces se hizo un tipo muy estudioso de todo esto la vida pasó normal nadie sospechó nada ni siquiera los padres acabamos de ver pero bueno en ese episodio cuando lo encuentran en la casa se dan cuenta de que en realidad había profanado en la casa tenía 26 a 27 muñecas 26 a 27 cuerpos en realidad se cree que durante más de 20 años él profanó más de 150 tumbas porque encontraron en el garage de la casa muchos cuerpos que él no pudo embalsamar o secar y los tenía metido en bolsas que eran los huesos obviamente y otros tantos él dijo que los tiró a la basura directamente y que jamás se encontraron otro detalle muy importante cuando la policía entra a su casa y acá vemos la morbosidad y el talento de este hombre cuando entra a la casa y uno de ellos mueve una de estas muñecas que la agarra y la alza un poquito hizo ruido hizo música empezó a cantar una canción era porque Anatoly lo que hacía las abría las vaciaba las rellenaba con trapo y en el medio donde estaba el corazón les ponía una caja musical o una caja que emitía voz como se les pone a las muñecas realmente cuando estas que nosotros vemos en los supermercados y apretamos la manito entonces estas nenas todas estaban en cierta forma para él más vivas que nunca y les daba la mejor vida posible mi mente de ficción me hace pensar que la madre de la nena muerta estaba maldita por la nena y de alguna manera buscaron al primer boludo que se cruzó por la calle para decir no tomate casaste hoy el anillito a la nena y a partir de ahí le pasó la maldición a este y a él le pasó la maldición al amiguito y el amiguito anda a saber es como es como la llamada si si totalmente yo pienso cuan bien hubiera venido una ouija para ese niño en determinado momento de su vida y se hablaba ahí con la nena che loco yo no quise que me va a hacer no deja ay mi vieja que rompe la bola está todo bien está todo bien con una ouija en el momento adecuado le salvás le salvás al trauma un montón y me gusta también como se conecta con las muñecas de Esteban como de algún modo empezamos hablando de muñecos de muñecos para terminar hablando de muñecos y en el medio haber hablado de fantasmas me parece que de algún modo los paralelos son increíbles y para cerrar un poquito ya la coordenada final que lo vi unir con el más allá con los muertos con la comunicación de los muertos Anatoly estudiaba mucho la cultura celta estaba fascinado con ellos y había un ritual él antes de hacer estas profanaciones que hacía iba a los cementerios él no levantaba sospechas en los cementerios porque era un habitué iba siempre a estudiar a hacer diferentes investigaciones así que no llamaba la atención y de hecho no llamaba la atención si se quedaba toda la noche ahí estudiando investigando cosas ya lo conocían y él lo que hacía se acostaba en las tumbas que él elegía y se quedaba toda la noche esperando un mensaje ¿por qué? porque había un ritual celta que decía que si vos te quedabas sobre una tumba escuchando toda la noche en algún determinado momento ese ser fallecido se iba a comunicar con vos y te iba a bajar un mensaje te iba a decir algo él lo que hacía era ponerse todas las noches en diferentes tumbas buscando mensajes de estos muertos que no eran conocidos de él obviamente eran seres seres random que él iba elegía se tiraba en la tumba y lo hacía y muchas veces gracias a esos mensajes que él aseguró recibir elegía a las víctimas para profanar y llevárselas pero en un determinado momento será por la edad será por el frío será por la incomodidad él dijo antes de hacer esto toda la noche acá acostado todo incómodo voy a desenterrar a la nena me la llevo a casa la visto la relleno con trapo y una caja musical le festejo el cumpleaños y mientras tanto en un ambiente amigable espero el mensaje y mi vieja me hace un té mientras y mi vieja me hace un té con masitas y él estaba seguro y esto lo confesó también que estaba seguro y hacía esto también de que todas estas nenas en algún momento iban a ser resucitadas porque él creía que tanto la ciencia o la magia en algún momento cercano iban a tener las herramientas para poder resucitar a estas personas entonces él decía que mientras tanto iba a tener a estas nenas en su casa esperando ese momento y mientras tanto les iba a dar la mejor vida posible de todas las familias que fueron denunciantes solo una llama la atención porque fue una mamá que le agradeció que le dio una mejor vida después de muerta que cuando estaba viva eso si llamó la atención así que imaginamos que la vida de esa nena habrá sido una pobrecita si claro me imagino me imagino que la peli de Barbie le va a haber encantado el chabón primero y después que loco no si se hubiese acostado arriba de la tumba de Houdini y le tiraba las 10 palabras y luego dice no está pensando lo mismo no claro claro mirá si se conectaban bueno él dice que nunca también otro datito porque muchos creen que él practicaba canibalismo Ed Shein tampoco dijo practicar canibalismo porque decían que tenían olor a podrid no les gustaba simplemente era por el afán de coleccionar y tampoco ninguno de los dos practicaban sexo con los con los muertos que también es una costumbre que a veces se suele suele pasar pasa claro que uno capaz que cuando escucha profanadores de este calibre el cerebro de uno va buscando cuál es la perturbación que explique todo esto entonces uno dice ah es un canibal ah le gusta abusar de los cadáveres es como que quizás lo más sencillo que es colecciona cadáveres te deja gusto a poco porque si se enseña una persona solo desenterraría un cuerpo para coleccionarlo y tener muchos bueno pues sí y me parece que la relación de este hombre de Anatoli con la muerte digo cada cada momento que narraste de la biografía digo de algún modo está todo tan relacionado digo está tan presente la muerte todo el tiempo obviamente desde el momento de que esa mujer lo lleva donde lo lleva digo pero en su elección de la carrera y a posterior es increíble se rodea el chabón se encarga de rodearse de muerte todo el tiempo sí sí estuvo predestinado ya para eso pasó eso de la mujer y fue como el lo que lo empujó y le dijo bueno listo vas por acá vas bien viste pero sí es una historia bastante complicadita la de este muchacho fue internado en un neuropsiquiátrico estuvo hasta el 2018 2020 cuando lo lo iban a librar y un juez fue el que dijo me parece que no sé si está bien que lo larguemos así que creo que lo metieron de vuelta y hasta hoy está en tratamiento psiquiátrico el tema era que no habías matado a nadie él simplemente era un profanador entonces no había cometido no sea en Rusia como serán las leyes pero no había cometido un acto tan agresivo como asesinar a una persona como Ed Shein que sí asesinó a dos personas claro claro por eso está en un psiquiátrico y no en una cárcel la madre ya no debe existir por eso ¿qué hace con la madre muerta? ah bueno no lo suelte va bueno no sé un detalle que me olvidaba que me acabo de acordar de la madre pero no de la madre de este señor sino de la madre de Ed Shein que no lo conté que me acabo de dar cuenta cuando los policías entran a la casa de Ed Shein y recorren todo ven las artesanías los veladores los cuerpos tirados todos recorren todas las habitaciones y encuentran una que estaba cerrada por completo hermética tiran la puerta abajo esperando encontrar otro quilombo y se encuentran con una habitación ordenada más allá de polvo había polvo pero ordenada pulcra impecable una cama una mesita de luz donde había una biblia y algunas otras cositas y en la cama quien estaba la madre de él perfectamente conservada por el encierro y no se sabe bien por qué porque él no era embalsamador quizás porque ahí la dejó cuando se murió y ahí quedó obviamente disecada pero estaba ahí y ese era una especie de santuario que él usaba para pensar y estar en cierta forma rodeado de su madre todavía después de tantos años de haber muerto ahí está la conexión con psicosis y toda esa movida enferma de madre un poco de la masacre de Texas psicosis y un poco de todo lo malo que te encuentres está metido ahí bueno la gente puede elegir un montón de colecciones para arrancar pueden arrancar el capítulo maldito el capítulo maldito de coordenada 3 ha sido un muy lindo especial de dos horas de duración y si alguien tiene un velador con una columna vertebral puede mandarnos una foto y la publicamos si me vendría muy bien que te lo manden de regalo un buen caje podemos hacer un buen caje le paso mi placa que tengo atrás muy bien la verdad que la pasé dentro de toda la muerte y la colección la pasé muy bien en este segundo episodio yo les dije iba a ser un capitulón bueno queda entonces la tarea elegir las figuritas que nos pongan un nombre para que nos conviertan en basuritas para que nos hagan un poco de bullying cibernético estaría bueno también que nos digan a ver de que lado de la vida están del lado Houdini o del lado Arthur Conan Doyle de la vida y a seguir sacando conclusiones totalmente y muchas gracias muchas pero muchas gracias por todo el apoyo y todo el cariño que están dejando en el primer episodio y la verdad que creo que hablo por todos pero es magnífico magnífico muchas gracias a todos los que se sumaron antes de publicar el video que fueron un montón a todos los que se sumaron durante la publicación o el estreno y los que ahora se siguen sumando así que bienvenidos y esperemos que seamos muchísimos más y bueno sugieran temas que es lo bueno de todo esto es que son parte de si bien nosotros tres somos los que estamos acá poniendo la cara ustedes son parte también y estaría bueno que nos propongan temas para ir haciendo diferentes los futuros programas que vengan más adelante totalmente totalmente y acá en pantalla seguramente va a quedar el primer capítulo el primer episodio para que lo vayan a ver y seguramente en tu cara te va a tapar a vos acá posiblemente ahí bueno acá mira ahí está claro vayan acá acá así que bueno bueno amigos me hacen bullying claro bueno hacemos el encargo entonces de algún ilustrador que nos haga las basuritas que sería genial si llegó hasta el final ya hacemos el encargo claro muchas gracias gente nos estamos viendo nos vemos en la próxima coordenada entonces abrazo adiós 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 adiós